Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al seminario web sobre el rol estratégico del IPB6 en la transformación digital organizado en conjunto con la CNIC y la CITEL. En nombre del secretario ejecutivo, señor Oscar León, agradece su presencia y personalmente desea extenderle a todos ustedes un cordial saludo y el mayor de los éxitos en este seminario, presentando las excusas del caso por no poder acompañarnos esta mañana. Bueno, dando inicio a este seminario virtual, en primer lugar, quiero agradecerle a la CNIC, a su director ejecutivo, señor Oscar Robles y a todos los compañeros que hicieron posible este seminario, a César Díaz y a Pablo Tegui, por todo el apoyo para llevar a cabo este importante seminario para nuestra región. En nombre de la Coordinación de Recursos Humanos de la CITEL, seguimos impulsando el desarrollo de capacidades profesionales en las Américas con temas relevantes y de actualidad para todos nuestros miembros. Y este es uno de ellos, pues, enmarcados en estas actividades, hemos lanzado en conjunto, y me complace en anunciarle, esta convocatoria de curso beca IPB6 básico, con el generoso ofrecimiento de 50 becas que la CNIC ha hecho a este programa, el cual invitamos a todos a participar. Definitivamente, esta mañana tendremos un espacio importante para dialogar sobre la transformación digital, el despliegue de IPB6 en las Américas, el impacto en el ecosistema de Internet, y el reloj estratégico que está jugando el IPB6 hacia el futuro de nuestra región. Una vez más, quiero agradecer a la CNIC todas sus coordinaciones, el apoyo y todas las actividades que estamos realizando en conjunto con la Secretaría de la CITEL, y sin más, los dejo con su director ejecutivo, el señor Oscar Roble, quien nos acompañará esta mañana y nos honrará con su presencia dando las palabras de apertura a este seminario. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Bienvenidos, Oscar. Muchas gracias, María Celeste. Gracias por la bienvenida. Por mi parte, muchas gracias a todos ustedes, los que nos acompañan en este seminario. Sabemos que hay mucha oferta de talleres, webinars, cursos en línea con esta situación, y agradecemos mucho que dediquen tiempo a estos temas. Nosotros encantados de armar una sesión como esta, una sesión muy rica, agradecemos a OEA, CITEL, su colaboración para fomentar este tipo de espacios, este tipo de experiencias. María Celeste, representante de CITEL, por supuesto, a Oscar León, secretario ejecutivo de CITEL, a Bruno Ramos, director regional para la Oficina de las Américas de UIT, también por su influencia positiva en generar estos espacios. Verán que a lo largo de estas tres sesiones, dos paneles y una presentación, buscaremos plantear o presentar diferentes perspectivas, de tal forma que ustedes tengan una idea mucho más clara, mucho más armada, del desafío que es IPv6, de lo estratégico que se ha vuelto IPv6 en los procesos de transformación digital en nuestros países, de la trascendencia que ha cobrado el tener este aspecto que hace 10 años podríamos haber pensado que era exclusivamente técnico y de responsabilidad exclusiva de los operadores. Bueno, ya no lo es. Ahora tenemos que involucrarnos, diferentes actores del ecosistema, trabajar de manera colaborativa y lograr que se desplieguen estas tecnologías de la manera más adecuada. Les agradezco nuevamente por este espacio. Nos seguiremos viendo a lo largo de este webinar. Por ahí regresaré con una charla posteriormente. Y nuevamente les agradezco a todos su participación. Muchísimas gracias, Óscar. Alejandro, esto es la oportunidad de iniciar presentando a nuestro orador de fondo, Lee Howard. Adelante, Alejandro. Hola, muy buenos días. Bueno, primeramente un saludo a todos. La siguiente presentación viene de la mano del señor Lee Howard, que en este momento ya podemos considerarlo como amigo de la casa de Internet, amigo de la CNIC. Es una persona que ha colaborado con nosotros en diversos eventos, en diversas presentaciones de IPv6. En este momento él está llevando el rol de vicepresidente senior para IPv4 global de Gilco String Bank. La presentación que nos va a estar ofreciendo en este momento tiene como título El futuro de Internet va de la mano de IPv6. Adelante, Lee. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. He dado muchas charlas sobre IPv6 por el mundo y en cada uno de los grupos importantes y los registros regionales y muchas diferentes instancias. Y este tal vez sea uno de los órganos más augustos a los que les he hablado. Yo creo que todos sabemos sobre IPv6 a esta altura y hablar así es definitivamente difícil decir que voy a hablar del futuro. Pero antes de tratar de predecir el futuro, voy a pedirles que hagan una pausa y que pensemos en los últimos 10 años de Internet y que pensemos en qué es lo que ha cambiado desde el 2010, 2011 en Internet, que ha cambiado la manera como usamos Internet o como ustedes usan Internet, porque la usamos efectivamente de diferentes maneras todos. Entonces, tal vez sea la invención del iPad, tal vez las redes sociales, como utilizamos las redes sociales que no se había inventado hace más de 10 años o lo usábamos de diferentes maneras. O tal vez el almacenamiento en la nube o el networking en la nube o las aplicaciones en la nube. Hay muchos tipos de cosas que realmente han hecho cambios muy importantes en la manera como se utiliza Internet y cómo construimos las cosas. Porque ahora tenemos enormes centros de datos en los que se comparten espacios para computación en la nube de una manera diferente que hace 10 años. Porque hace 10 años teníamos centros de datos, efectivamente, pero tal vez las empresas tenían sus propios servidores, tenían salas de servidores en sus sistemas. Y a esta altura somos mucho más móviles en estos 10 años y la velocidad con que se ha desarrollado todo es mucho. 10 años en términos de la evolución de Internet y la tecnología es muchísimo tiempo. Y puede cambiar radicalmente de maneras que yo creo que era imposible predecir. Y podemos extrapolar para ver qué puede pasar en el futuro, pero también podemos decir qué tipo de cosas son factibles en el futuro. Entonces, si miro la bola de cristal, podría decir con bastante confianza que en menos de 10 años, de aquí a menos de 10 años, algunas ventajas solamente van a estar disponibles con IPv6. Y yo no sé si eso va a ser que haya contenido que solo esté disponible en IPv6 o algún nuevo servicio o alguna nueva arquitectura o alguna nueva característica. Algo va a cambiar la manera como utilizamos Internet que solamente o que solamente esté disponible por IPv6 o que va a ser mucho más barato por IPv6. Y mucho más barato, no solamente un poquito más barato. Y puedo decir eso con un alto grado de confianza, porque ya podemos ver que algunas de esas cosas están pasando. Ya estamos viendo que IPv4 se está haciendo más caro, mientras que IPv6 se va abaratando. Y el problema es que, considerando la estrategia, uno no puede encender o activar IPv6 inmediatamente, porque buscando alguna determinada funcionalidad, si ustedes no tienen IPv6, no la van a poder utilizar hasta que desplieguen IPv6, que tal vez los ponga a ustedes muy atrás en el desarrollo. Entonces, repito que, ¿cómo sé que esto va a pasar dentro de 10 años? Bueno, porque podemos mirar. Estoy seguro de que han visto esta gráfica ya antes, donde vemos el desarrollo de IPv6. He dado muchas presentaciones que se llaman el futuro de IPv6, pero ya no la doy, porque ya el presente es IPv6. Un tercio del mundo llega a Google y ya funciona con IPv6, y eso está creciendo. Ahora, si yo les hubiera preguntado hace unos pocos años, hubiera sido muy distinto. Al principio era una curva más abrupta, pero lo que ha pasado ahora es que las mayores redes en el mundo, con muy pocas excepciones, han desplegado IPv6, por lo que, como todas las nuevas redes que empiezan ahora, ya después de un aumento abrupto, ahora ya es un poco más atenuado. Y en las redes que están, hay redes que están reemplazando todos sus equipos. O antes tenían algún problema, el módem no estaba listo, o alguna aplicación no estaba lista. Todas esas cosas se están sustituyendo, y hemos visto un aumento lineal. Si ustedes no habían visto esta gráfica antes, verán que algunas veces hay subidas y bajadas. Y es porque hay una gran diferencia en si la gente utiliza IPv6 para llegar a Google, si están en la casa o en el trabajo, porque en la casa o en sus móviles, las empresas tienen mucho más despliegue de IPv6 a nivel mundial. En muchos países, las empresas están utilizando IPv6 en el 90% de las veces, de una manera que, mientras que las IP residenciales también han crecido rápidamente, o sea que se han necesitado más direcciones y se han dado en IPv6, pero las empresas tienden a no tener IPv6. O sea, si la gente entra a Google por su trabajo, entra por IPv4, y eso por eso que cambia los fines de semana y los días de la semana, porque depende de por dónde entra la gente a Google, por ejemplo. Ahora, durante la pandemia, IPv4 e IPv6, creo que ha quedado bastante claro que algo ocurrió a mediados del 2020, donde la gente estaba accediendo a Internet. Ya no estaban entrando tanto a Google por Internet, o sea que la parte de abajo, de esa curva con picos, era mucho más alta. Y cuando vuelvan a trabajar, se va a ver más agudizado ese fenómeno. Ese crecimiento lineal, quiere decir que fue 35% el año pasado, 40% este, y sigue pareciendo como que en unos pocos años va a ser un 100%. Esto no es simplemente la dominancia de algunas pocas redes o algunos países, pero ya no es así. Les voy a mostrar un gráfico. Seguramente han visto IPv6 en Sudamérica. Vean que prácticamente un cuarto o un tercio de los usuarios de Sudamérica para entrar en Google, utilizan IPv6. En América Central, más de un tercio. Algo extraño ocurrió la semana pasada en México. O sea que ya no me preocupa. Es simplemente una de las cosas que ocurre cuando uno hace mediciones. Algo similar ocurrió entre unidad y tobago. También recientemente se vio una caída que no creo, no sé si subirá. Es más difícil conseguir IPv6 y esto según tengo entendido. Y tal vez se deba a la diferencia en la dinámica de Internet en los países insulares. Por ejemplo, cuando vemos la motivación para una compañía tradicional para desplegar IPv6 comparado con una compañía nueva en un país donde hay un PTT incumbente, tienen direcciones IP suficiente para todos los usuarios que se van a conectar a Internet y no necesitan la conectividad con los demás. Cuando tenemos, cuando tienen un 80% del mercado, entonces no tienen una motivación para tener acceso para nuevas empresas. Las nuevas empresas ingresan al país o al mercado y ni siquiera tiene que ser para el país entero. Tienen muchos ISPs que proveen a pequeñas regiones. Un nuevo IP o un nuevo web host no tiene las mismas oportunidades que tenía el incumbente y tienen que construir la misma infraestructura que tiene el incumbente. Así que necesitan fibra, necesitan servidores, necesitan energía, pero también necesitan direcciones IPv4 y necesitan conectividad. De manera que si no consiguen conectividad en IPv6, van a tener que usar las direcciones de IPv4. Tal vez necesiten también NAT. Y hay un elevado costo para ingresar. Así que estratégicamente y políticamente, la competencia es importante para lograr que bajen los precios para que las empresas provean servicios de Internet más baratos. Y aquí tenemos un problema. Y quiero asegurarme que he descrito cuán grande es en realidad este problema. Mi empresa vende direcciones IPv4. Somos un broker de direcciones IPv4. Y hemos visto que ha habido un aumento sorprendente en los precios de las direcciones de IPv4. Y ahora, en vez de la situación hace dos años que las direcciones de IPv4, hace dos años se conseguían a 20 dólares por dirección. Y ahora se ven incluso a 50 o 60 dólares por cada dirección de IPv4. Y si continúa esta tendencia, llegará a 70 o 80 dólares para fines de este año. No sabemos hasta dónde llegará ese tope. Y es un problema realmente, porque lo que vemos aquí es que hay una enorme necesidad, hay una gran demanda para direcciones de IPv4. Los programas que estaban en espera en el año 2020, ahora están reactivándose. La gente está desarrollando sus redes, ya sean redes de acceso, redes móviles, o sitios web, o data centers, están desarrollando los nuevos sistemas. Y ellos tienen que tener direcciones de IPv4 para asegurarse de que las cosas funcionen. Y en muchos casos, no importa ni siquiera cuánto cuesta. En algún momento hay un motivador que dice, bueno, esto es un exceso. Y en muchos lugares, me preocupa mucho si una dirección cuesta 60 dólares y solo se puede cobrar 40 dólares por año por un acceso móvil. Entonces, no sé cómo una empresa puede iniciar de esa manera. Además, para ser meticuloso, ahora es posible, en muchos lugares, una empresa que tiene direcciones y no sabe bien si las va a necesitar de aquí a cinco años, dirán, bueno, no quiero vender esas direcciones, no voy a devolverlas a la CNIC o a otros REERS, pero voy a permitir que otra persona, otra organización las use mientras tanto. Así que las alquilan por 50 centavos por mes o 70, 80 dólares al año. De manera que ese precio de 6, 7, 8 dólares por año puede ser atractivo para una empresa que solo logra hacer 40, 50 o 60 dólares por año. Pero al cabo de cinco años, si esas direcciones se le retiran, entonces no tendrán nada. De manera que tienen que tener un respaldo desde el punto de vista estratégico, el incentivo para tener alguna manera de no tener que estar gastando este dinero es de importancia crítica, fundamental. Y aquí los proveedores de nube y las empresas que hacen webhousing incluso cobran por las direcciones de IPv4. De manera que esas cifras pueden ser muy diferentes. He visto cifras en las cuales cobran medio centavo por hora hasta 10 o 20 dólares por dirección y por mes para ese tipo de servicios. Y claramente estos servicios, si los proveedores tienen que transmitir estos costos, entonces, bueno, si no, no van a conseguir a nadie. Y hay dos cosas que se pueden hacer entonces para lograr bajar estos costos. Hay dos opciones. Puede hacerse address sharing, compartir las direcciones, una para varios usuarios, o usar IPv6. Entonces avancemos un poco. Entonces, carrier grade NAT. Muchas de ustedes tal vez conozcan esto. El network address translation puede poner muchos usuarios detrás de una única dirección. Y esto es sumamente útil comparado si tienen 10 usuarios en una dirección de 50 dólares, el costo por usuario es 5 dólares. Si son 1.000, entonces son 5 centavos. Y eso ayuda mucho. Pero existen aquí un par de problemas. Si tienen un sitio web o si tienen una red corporativa y son atacados, ven del lado izquierdo, un cable dice bad guy, el malo. Si los ataca, entonces van a bloquear esa dirección de IP. Así que va a afectar a los restantes 999 usuarios y es malo para todos. O bien, si son un funcionario policial y están tratando de investigar un ciberdelito de un agente internacional que viene de alguna dirección de IP y hay 1.000 direcciones, no tienen forma de determinar cuál es de todos esos usuarios, cuál de esos 1.000 usuarios o 100 usuarios o 10 o 20 usuarios. Así que he hecho un par de veces ya, he visto el costo total de esto. Y si ustedes bajan el costo por dirección por usuario, porque tienen 10 usuarios que comparten una dirección de 50 dólares, son 5 dólares para cada uno, pero tienen también el tema del hardware. Mi estimación para CarrierGrade es de 4 o 5 dólares por usuario para armar estos sistemas. Tal vez sea el precio minorista, pero he visto personas que usan equipos más baratos que ni siquiera consideran CarrierGrade, pero siguen siendo muy costosos. Tal vez 10 dólares por usuario en vez de 50 dólares por usuario, pero la posibilidad de incorporar un nuevo servicio y hacérselo llegar a una persona en región es mucho más costoso. Pero siguen necesitando IPv4. No hay suficiente internet disponible sobre IPv6. Y hay otra alternativa. Aquí puse un croquis de una casa con un home gateway que está conectado a ISP. Y puede haber dispositivos electrónicos que usan solo IPv4, otros IPv4 y IPv6, o bien otros que usan solo IPv6. Así que si tienen IPv6 en la casa, todo lo que haya en internet que es IPv6 nativo funciona perfectamente. Lo que tienen que usar IPv4 todavía, ya sea porque son electrónicos de consumo que son solo IPv4 o un web server o bien otra application server, entonces usan IPv4 y se tiene que traducir. Así que puede ser un NATE IPv4, IPv4, o puede ser uno que traduce IPv6 a IPv4. Y básicamente hay varias formas diferentes de hacer esto. Algunos tienen pocos beneficios comparados con otros. LACNIC tiene muchas presentaciones y ha hecho muchas capacitaciones sobre distintos tipos de tecnologías y básicamente funcionan igual de bien que la traducción IPv4, IPv4. Así que funciona. Ahora, lo que esto hace es que cuanto más tráfico utiliza IPv6, entonces menos tienen que usar un traductor. Y eso se aplica, ya sea usen IPv4, IPv6 en el hogar. 50% del tráfico web usa IPv6 y en ese caso pueden comprar la mitad de dirección desde IPv4 y gastar la mitad en NATE. Y hay un proveedor de tres servicios móviles que fue uno de los promotores de IPv6 en los Estados Unidos y la razón original era que querían ver cuánto estaban gastando solamente, y esto era incluso antes tenían que comprar direcciones, y estaban calculando cuándo tenían que gastar en estas cajas de NATE, en estos dispositivos. Y se dieron cuenta que pasando a IPv6 podían suprimir millones de dólares de gastos. Así que realmente fue un enorme ahorro para ellos. Y no quiero olvidarme y hablando de las razones estratégicas, porque esto es parte de una estrategia. Permitir IPv6 de esta manera significa que cuando surge una nueva ventaja, un nuevo contenido, un nuevo feature que requiere IPv6, ya está desplegado y ya está ahí disponible. Pero hay otra razón, es que IPv6 es más rápido. He visto esto, lo he medido una y otra vez. Tengo acá imágenes. Estos son datos de APNIC. Las áreas en verde son los lugares donde IPv6 es más rápido y rojo es donde IPv4 es más rápido. Y verde más oscuro o rojo más oscuro es cuando mayor es la diferencia. Y esto está medido en el round trip time, el tiempo de ida y vuelta, por ejemplo, de un dispositivo móvil a un web server y vuelta. Es el tiempo de ida y vuelta, el RTT. Y hay una diferencia significativa. Escribí un blog para Arin hace un par de años donde veía por qué era más rápido. Lo que creo que esto es verdad, aunque no he hecho un experimento científico realmente, es que lo que a mí se me ocurre es que los celulares Android no requieren que todas las apps utilicen IPv6 porque Google dice que no es necesario de la misma manera como lo hace Apple. De manera que diseñaron software de que cualquier aplicación en el celular que requiera IPv4 se va a traducir de IPv4 a IPv6 en el celular. Y luego utilizar IPv6 entre en la red de los carriers y lo traduce a IPv4 al borde de la red. Bueno, la traducción en la red es sumamente rápida. Es tan rápida que es prácticamente imposible de medir. Pero la traducción en el celular se hace en el software. Por lo tanto, esos dispositivos aparentemente le agregan un poquito de latencia de ida y vuelta. Y digo un poquito, pero 50 milisegundos o 100 milisegundos es mucho. 100 milisegundos es una fracción del segundo, pero ustedes tienen que hacer 100 idas y venidas para cargar una página web y esos son varios segundos que les lleva a cargar esa página. Entonces, todo el desempeño, toda la performance de Internet se ve degradado y realmente es interesante, aunque no voy a entrar demasiado en detalle aquí, pero es muy interesante ver las diferencias en la conectividad en los países en los que uno difiere mucho del otro. Y en particular, algunos de los países en los que IPv4 es significativamente mejor, tiende a pasar que hay peering con IPv4 y que no hay en IPv6. Entonces, una vez que ustedes traen las redes IPv4, IPv6 en línea en términos de conectividad o se acercan mucho dependiendo de la tecnología de traducción que se utilice o IPv6 funciona mucho mejor. Ahora, hablé de eso en mi trabajo de por qué IPv6 se dice más rápido. Ahora, quiero asegurarme de decirles que yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar en los próximos pocos años. Yo sé que hay algunas razones para desplegar IPv6, pero no sé cuál va a ser más convincente. Bueno, por un lado es más rápido y en otras ocasiones también he señalado que Google de hecho utiliza mediciones de performance para clasificar la rapidez con que se consiguen los resultados. De una manera que si ustedes tipean IPv4 en la máquina de búsqueda de Google, las páginas que se cargan más rápido van a estar, van a aparecer primero y eso ya es muchísima plata desde un lado comercial, es una ventaja estratégica enorme. Si su negocio funciona mucho con la red, entonces es muy importante y si ustedes y eso se convierte en una ventaja estratégica comercial y tal vez el carrier de móviles puede reducir esos costos aún antes de que mucho cambio se baje por IPv6 porque tal vez el contenido de la web para un país no se ha pasado todavía a IPv6 en muchos países no hay mucho contenido para IPv6 todavía. Entonces están listos para cuando eso ocurra y yo diría que algunos, muchos de los mediciones que muestran donde hay más contenido IPv6 tiende a ser donde hay más que está con host de Google y en general como todo Google está utilizando IPv6 esos son los que tienden a tener más contenido en IPv6 y también vale la pena destacar que hay varias compañías que ya han hecho esto Google y LinkedIn y Facebook todos dijeron ya que esencialmente todo lo que hacen es internamente es IPv6 IPv6 solo no utilizan IPv4 dentro de sus redes prácticamente nada para nada solamente hacen IPv6 solamente hacen IPv4 en la traducción en el borde y lo hacen porque es más fácil para ellos o sea no tienen que hacer mucha traducción dentro de su sistema y para los forenses quiere decir que hay mejores datos más granulares sobre quién está haciendo qué o qué servicios están corriendo dónde y también para los estudios los análisis forense o sea para la policía que hace las investigaciones es mejor luego el utilizar información incorporada en los paquetes de IPv6 incluyendo los problemas de performance dentro de una red de datos es algo que se puede hacer sin IPv4 ustedes pueden hacer los test pero no es de los paquetes pero no es como que son los paquetes que realmente se están moviendo entonces los IPv6 permiten no tener que hacer múltiples capas de traducción dentro del centro de datos y yo hablé bastante sobre el aumento la competencia creciente si hay nuevos ingresos en el mercado que pueden utilizar IPv6 les va a resultar más fácil competir en el mercado luego el ruteo de segmentos de IPv6 bueno posiblemente esto permita que una red grande permita utilizar solamente IPv6 nativo y tener muy buen control sobre cómo mueven los paquetes en la red eso puede puede haber una política de ruteo y de seguridad más fácil cada vez que ustedes tienen que escribir una lista de direcciones IPv6 ustedes tienen pequeños bloques de esa lista se puede hacer muy larga y tediosa y si hacen la arquitectura de eso desde el comienzo se puede hacer mucho más fácil entonces hay casos en los que una malas listas de accesos de IPv de direcciones ha producido problemas de seguridad cuando no hay NAT la geolocalización funciona mejor porque ustedes no sé la manera como NAT funciona parece más fácil y es más difícil hacer ataques de denegación de servicio porque en cada hogar hay miles de millones de direcciones ustedes no pueden simplemente hacer un barrido de todas las direcciones hay trucos para que los usan los hackers para facilitar un poco pero es mucho menos práctico en esos términos y de manera que tiene que hacer ataques más sofisticados extensiones de privacidad de la capacidad de tener muchas direcciones de IPv6 en un dispositivo y utilizar y permitir que esa dirección vaya cambiando con el tiempo para ser más difícil de rastrear entonces eso le aumenta la privacidad para el individuo para el dispositivo y hay cosas que todavía no hemos comprado hay todo tipo de innovación que está sucediendo hay muchas cosas que se pueden hacer cuando uno tiene 340 trillones de trillones de trillones de direcciones la gente utiliza algunas de esas direcciones en la arquitectura de sus redes para indicar el tipo de tráfico o la calidad de servicio o el destino del centro de datos o el VLAN y hay muchas maneras de utilizarlo que pueden ser muy ingeniosos sin gastar tantas direcciones que se nos acabarían y hay muchas cosas en las que todavía estamos trabajando hay una serie de encabezados que están incorporados en el protocolo y vamos a seguir agregando capacidades IPv6 sin tener que reconstruir internet completamente o sea que toda una lista de cosas todos estos pueden cambiar la manera como usemos internet en unos pocos años y yo no sé exactamente cómo se va a dar pero yo lo que sé es que hay redes que tienen 98% 99% 100% de sus dispositivos están hablando de IPv6 y no hay ninguna razón por la cual no vayan a comenzar a utilizar esas características para una ventaja competitiva sea cual sea esa ventaja competitiva y tal vez sea diferente en las diferentes regiones en las diferentes empresas en las diferentes redes sea lo que sea si ustedes no tienen IPv6 no van a poder aprovecharlos entonces realmente me interesa acá tenemos un par de preguntas veo que Henry Godoy dice ha habido un aumento prácticamente una duplicación de la ventaja de IPv4 en el último informe prácticamente 120 mil IPs y si bien es caro las compras siguen aumentando esto muestra que la necesidad de IPv6 que hemos hablando tanto no está funcionando que es lo que está marchando mal es el costo alto que no es una táctica para forzar el aumento del despliegue de IPv6 bueno yo he tratado varias veces de buscar una correlación en el número de direcciones de IPv4 que se transfieren y la velocidad en que se adopta IPv6 y no he visto no he visto ninguna correlación ambos tienen un aspecto lineal no lo hice en los últimos meses pero a mí me parece que el precio de hecho no ha afectado la el ritmo al que se transfieren las direcciones y eso es especialmente interesante uno pensaría que los precios que se duplican o triplican cambiaría el comportamiento de la gente pero yo creo que el problema es que si ustedes no desplegaron todavía IPv6 no tienen elección van a tener que pagar lo que les pida el vendedor porque lo tienen que tener entonces es un poco lo que pasa con la inflación si ustedes están muriendo de hambre no importa cuánto cuesta el pan tienen que comer algo y yo creo que eso es un poco lo que está pasando acá la única manera hasta que IPv6 sea una perfecta sustitución de IPv4 entonces la demanda no es elástica la gente lo va a seguir comprando o sea que para mí es muy bien como intermediario pero me preocupa mucho para internet ¿hay alguna otra pregunta? hola 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 la pregunta en español te comento que si tenemos algunas preguntas más que llegaron por otras fuentes voy con la primera tenemos tres minutos tenemos tres preguntas creo que estaríamos bien voy con la primera ¿qué puede un gobierno creo que ya mencionaste algo al respecto ¿qué puede hacer un gobierno para promover IPv6? y de hecho es una pregunta que cuando uno da cursos cuando uno viaja son preguntas que frecuentemente reciben ¿qué puede hacer un gobierno para promover IPv6? es una excelente pregunta he hecho un poco de investigación en eso no actualicé en los últimos tiempos mi investigación pero yo comparé a los países que tienen alto despliegue de IPv6 que es lo que hacen comparado con gobiernos que tienen bajo despliegue de IPv6 los que tienen un alto despliegue han hecho cosas como exigir que las páginas web de oficiales utilicen IPv6 Estados Unidos es un gran ejemplo de eso que simplemente porque el gobierno dijo necesitamos IPv6 eso ya implicó que los proveedores de web no podían ya alegar que no había demanda porque el gobierno lo exigía entonces creando esa demanda por lo menos ese host o ese proveedor de internet tenía que tener IPv6 para poderlo dar entonces eso quita algunos de los obstáculos en lugares como Bélgica que tiene mucho despliegue de IPv6 el gobierno ha llamado a los operadores de las redes y dicen no tienen que usar NAT porque nos impide capturar a los delincuentes y entonces yo decía pero tenemos que usar NAT entonces el gobierno acordó al acuerdo al que llegaron fue si ustedes despliegan IPv6 entonces no los vamos a llevar a juicio por no usar por usar NAT pero si no utilizan IPv6 entonces el problema es de ustedes si no podemos capturar a los delincuentes entonces lo que ha ocurrido es que ha habido mandatos el despliegue de IPv6 de China está creciendo pero al principio los términos no funcionaron muy bien en Estados Unidos no al final no todas las empresas oficiales lo utilizaron yo creo que Bielorrusia lo exigió hace un tiempo pero no hubo grandes cambios entonces el exigir IPv6 de la industria privada eso no ayudó para nada exigir que los entes del gobierno lo utilicen aparentemente funciona y trabajando en una asociación público-privada aparentemente es mejor se les agradece tenemos dos preguntas más se encuentran en el Q&A si que tú las pudieses ver te voy a leer primero la que está en español ya que tienes traducción viene de Eric Miranda indica ¿cómo apoya IPv6 a fortalecer la ciberseguridad de la empresa? I'm hoping for translation I know it's a little bit of how does IPv6 I think it's support or help cybersecurity for businesses and there's there's a little bit of both ways I've done some presentations es algo que va en ambas direcciones he hecho presentaciones sobre la seguridad de IPv6 para empresas Arin tuvo una serie reciente de capacitación oficiada por esto y la respuesta es que puede resultar útil muchos ingenieros de redes dicen que es menos seguro porque no tengo NAT y NAT oculta a muchos usuarios detrás de una única dirección de IPv6 pero cuando uno indaga en los detalles técnicas acerca de cómo funciona NAT realmente no es así lo que realmente se necesita es un firewall y la defensa en profundidad existen algunas medidas para la seguridad interna las la seguridad del RA guard el RA guard el discovery herramientas que pueden utilizarse para fortalecer la seguridad interna y e impedir que se ingresen y también hay formas que hay cosas que uno tiene que tener precauciones uno no puede bloquear todos los ICMPs O sea, es un fundamento de diagnóstico, pero no se puede bloquear la totalidad del tráfico porque se necesita para una funcionalidad básica de IPv6. Pero se puede bloquear mensajes específicos que impidan que se haga un reconocimiento en la red y descubrir dónde están los hosts en las redes. Hay algunas mejores prácticas, tal vez no se puedan aplicar todas, pero si la CNIC no ha hecho esa actividad de capacitación, seguramente se pueda organizar algo. Muchas gracias, Lee. Hay una última pregunta, porque hay más preguntas, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo. Eso significa que tu ponencia fue muy buena. Este se encuentra en inglés, es de Roberto Lemait Picado. Es sobre NAT y IPv6. Y si es recomendado o no, si puedes. Lo que la gente recomienda en general no hacer es hacer IPv6 a IPv6 NAT. Y parte de las razones o la razón fundamental es que cuando se tiene IPv6 y no se cambia la dirección IP, entonces el paquete sigue el mismo de extremo a extremo y es más puro desde el punto de vista de la arquitectura. Pero en el caso de si es un VLAN o la aplicación que sea, toda la información embebida en la edición IP se perdería. Y tal vez en el caso de la implementación de NAT hay otros headers que son cambiados a medida que cambia la dirección. Y puede afectar otras cosas que pueden ser un problema potencial, segment drowning. Pero en la mayoría de los casos, no es un problema. Desde la perspectiva técnica, puede haber casos en donde sí es un problema. Hay un caso donde esto puede ayudar a un NAT cuando hay dos exits, dos distintas formas de salir de la red y pasar a la Internet. Cambiando la dirección a una dirección única fuera del firewall puede ayudar al return path, al camino de retorno. Pasar de IPv6 a IPv4, la traducción de IPv6 a IPv4, hay un NAT64 específico que no es un mecanismo fantástico de traducción, pero en parte se debe a que mantiene el mapeo y entonces es un poco más lento. Pero hay otros mecanismos de traducción que se usan para traducir de IPv6 a IPv4. Y de vuelta, por ejemplo, 464-XLAT, MAP-T, MAP-E y un par de otros de túneles, de tunneling. Estos mecanismos funcionan bastante bien. Y de hecho, la empresa anterior donde trabajaba desarrolló un sistema que funcionaba construyendo uno de estos traductores e incorporándolos a un pequeño servidor que podía ser 200 gigabits por segundo en un pequeño servidor. Y puede ser bastante rápido si se hace correctamente. Y no es peor que IPv4 a IPv4. La ventaja, creo, es que uno entonces puede tener IPv6 solo en buena parte de la red y eso puede solucionar buena parte de las cosas dentro de la red. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Lee, te voy a pedir un último favor. Si es posible, coloque en el chat tu dirección de correo electrónico. Por si acaso alguien desea contactarte. Y thank you so much for your presentation. I wish we will invite you to Zoom again. Thank you. César, te paso la palabra. Sí, gracias Alejandro y gracias a Lee Howard. Lo que queda entonces esto es continuar con el primer panel. El primer panel está a cargo de la moderación de Alejandro. Creo que Alejandro podría introducir a cada uno de los panelistas. Ok, vamos a hablar con la presentación de los panelistas, mencionar los nombres y el título de la presentación. Marcio, te voy a pedir por favor que me dejes poder compartir y creo que Lee necesitaría que también el deje de compartir porque yo voy a poner un pequeño slide, por favor. Vamos a tener ahora un panel que tiene como título muy interesante. Se llama transformación digital y su impacto en el ecosistema de internet. Me alegra mencionar que vamos a tener cuatro panelistas expertos. Creo que, si me lo permiten, es un momento para poder realizar muchas preguntas, aclarar muchas dudas, bueno, y retroalimentarnos de todo lo que ellos nos van a decir. Voy a comenzar primero leyendo brevemente el currículum del señor Edwin Ricardo Estrada Hernández. Actualmente se desempeña como director de desarrollo para la región centroamericana en la empresa global NAE. Es abogado de notario público, posee una maestría en Derecho Público, un diploma de Técnico de Administración y Regulación de los Mercados de Telecomunicaciones, un diploma de Experto de Regulación de Telecomunicaciones y un posgrado en Derecho Ambiental. Es conferencista y consultor internacional en temas de telecomunicaciones. Bienvenido, Edwin. Ahora vamos con el currículum del segundo panelista. Es el señor Carlos Martínez Cañaso, quien es gerente del área técnica de la ACNIC, el cual es el Registro Latinoamericano de Direcciones de Internet. Carlos se unió a la ACNIC en el 2010 como el primer miembro de recientemente formado Grupo de Investigación y Desarrollo de la ACNIC. Ha estado involucrado desde hace muchos años en la promoción de IPV6, en la adopción de DNSSEC, en RPKI, la certificación de recursos. En el año 2013 fue nombrado responsable del programa de seguridad y estabilidad de internet en la ACNIC. Y en el 2014 se convirtió en el gerente del área. Es una persona que muchos de ustedes conocerán. Ha estado trabajando en la ACNIC y promoviendo diferentes tecnologías desde hace muchos años. También tiene mucha experiencia en el mundo de ICANN, de diferentes Working Groups dentro de la IETF. Voy a pasar ahora con nuestro tercer panelista, que es el señor Nicolás Antonello. Él se unió en ICANN en marzo del año 2020. Se encuentra basado en Montevideo, en Uruguay. Él trabaja en la coordinación y en la parte regional de ICANN. ICANN, como Technical Engagement Strategy. Nicolás es un ingeniero, graduado de la Universidad de la República de Montevideo. Y para hacerlo un poquito más corto, voy a pasar al cuarto panelista, el cual es el señor Víctor Calix, que se encuentra basado en Guatemala. Se desempeña como Head of Network Planning de UFINET. Igualmente ha trabajado por muchos años en diferentes ISPs en el área de telecomunicaciones. Es licenciado en informática y administración de telecomunicaciones en la Universidad de Galileo. Y posee diversas certificaciones en el área. De verdad que, bueno, bienvenido a todos nuestros panelistas. Este es el momento que me gustaría ofrecer, como quien diría, un aplauso virtual por todos ellos. Igualmente por la presentación previa de nuestro amigo Lee Howard. Antes de pasarle la palabra a los panelistas, y para que no se aburran tanto de mi persona, quería mencionar el concepto de transformación digital. ¿Por qué lo hago? Si vemos el título, y esto es como un apoyo para que nuestros panelistas se enmarquen específicamente en este tema, y quizás no se nos escapen por las ramas, como decimos en mi país. Una vez más, el título es El rol estratégico de PB6 en la transformación digital. Entonces el día de ayer quise buscar el concepto de transformación digital, y conseguí en una misma página, aquí está la fuente, dos conceptos. Así que, por favor, la audiencia un poquito atenta, y sobre todo los panelistas, para sus palabras dejarlas enmarcadas en estos conceptos. El primer concepto de la misma página indica que transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos. Y el segundo concepto de transformación digital que ubicamos indica lo siguiente, es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes. Bueno, habiendo dicho eso, no los aburro más, los dejo con nuestros panelistas. Gracias. ¿Quién pudiese comenzar? Quizás Nico Antonello. Bueno, muchas gracias Alejandro, y buenos días, buenas tardes. Bueno, no buenas tardes, creo que no, que nosotros acá en Uruguay estamos casi que en la zona horaria más adelante de la región, así que de toda América, así que buenos días para todos. Me tocó, me tocó primero Ale, muchas gracias. Yo voy a hablar un poco de, en relación a esas dos definiciones, si se quiere, de transformación digital que diste, y relacionándolo, bueno, bastante con la temática, con los temas que tocan a ICANN, digamos, como organización, y vinculándolo también con los aspectos relativos a IPv6. Voy a empezar a hablar un poco del sistema de nombre de dominio, del DNS, como uno de los sistemas o funcionalidades o servicios, si se quiere, que usualmente se considera un servicio crítico, a veces se le llama servicios críticos, en lo que respecta a Internet, por la funcionalidad que provee y el grado de utilización que tiene. El sistema de nombre de dominio, como ustedes sabrán, es la funcionalidad o el sistema que permite, básicamente, traducir un nombre de dominio a una dirección IP. Cuando nosotros queremos acceder a prácticamente cualquier servicio en Internet, normalmente no conocemos la dirección IP del dispositivo con el que vamos a terminar conectándonos, ni nos interesa tampoco. Lo que conocemos es un nombre que se le ha asociado a ese servicio, más que al dispositivo, hoy en día es al servicio, por ejemplo, la dirección web de un servicio de acceso a, un servicio, por ejemplo, de información pública, o de un servicio financiero, cualquier tipo de servicio. Y, en base a esa dirección, antes de acceder a ese servicio, en general eso es bastante transparente para todos los usuarios, lo que sucede es que el dispositivo en el que yo estoy operando, digamos, hace una consulta al sistema de nombre de dominio, y le pregunta al sistema de nombre de dominio, necesito la dirección IP asociada a este nombre, ¿sí? El sistema de DNS, ahí, me devuelve, eventualmente me devuelve, si existe esa asociación, me devuelve la dirección IP asociada a ese nombre, y, en base a esa dirección IP, luego, sí, se establece la conexión, o se establece el intercambio de datos para acceder al servicio, que finalmente es lo que le interesa al usuario final. Entonces, dado que, casi siempre, o por no decir siempre, que accedemos a un servicio en internet, vamos a, primero, tener que resolver el nombre a una dirección IP, eso hace, o vuelve al sistema de nombres de dominio, ¿sí? Como un todo, como algo global, bastante crítico, en lo que respecta a su funcionamiento. Dicho de otra manera, si el DNS deja de funcionar, ¿deja de funcionar internet? No. Las redes siguen funcionando, internet no va a dejar de funcionar, porque el DNS no funcione. El problema es que, sí, lo que deja de funcionar es la traducción de nombres a direcciones, y, bueno, yo cambiaría la pregunta, preguntando, bueno, ¿quién recuerda la dirección IP de los servicios a los que normalmente accede? Y la respuesta es, por lo menos yo, no me acuerdo de prácticamente ninguna dirección IP. Entonces, eso vuelve a los servicios, si bien la red sigue funcionando, vuelve a los servicios inutilizables, digamos. Entonces, el servicio DNS reviste esa criticidad. Otro aspecto importante a destacar es que el servicio de nombres de dominio, el DNS, no es un servicio exigente en cuanto a tráfico, a volúmenes de información. No es como un servicio de video, por ejemplo, para mencionar radicalmente el otro extremo, que sería el video, que es evidentemente lo que más, este ancho de banda, lo que más exigente en términos de tráfico, es hoy en día en internet. El DNS no es muy exigente en tráfico, los volúmenes de información que se intercambian son relativamente muy pequeños, en comparación con prácticamente cualquier otro servicio. Pero sí, la criticidad viene por el lado del tiempo medio entre fallas, digamos, o que el sistema sea resiliente, que sea tolerante a fallos, y que siempre esté disponible ante la mayoría de las eventualidades posibles o predecibles. Durante la pandemia, durante el pasado año y medio, o dos años ya casi, lo que ocurrió al principio de la pandemia fue uno de esos eventos no predecibles, digamos, Nadie, o prácticamente nadie, en sus ecuaciones, tanto económicas como estrategia o políticas, había previsto que algo de la magnitud de lo que sucedió sucediera. Por lo menos no es algo que, incluso en términos económicos, sea considerado normalmente por las organizaciones, porque bueno, es algo que es muy difícil que suceda, entonces el costo-beneficio de tener todos los sistemas preparados para esa eventualidad es muy alto, es muy alto el costo y bajo el beneficio. Entonces, es algo para lo que no estábamos preparados, en definitiva. ¿Qué sucedió con Internet? ¿Qué sucedió con el sistema de nombre de dominio y con muchos otros servicios o protocolos que funcionan allí? Sucedió que, básicamente, para contar primero el final de la historia, no sucedió nada extraño, digamos, no sucedió nada catastrófico ni nada apocalíptico. Todo siguió funcionando en mayor o menor medida como estaba previsto. Y bueno, para lo que sí sirvió todo esto de la pandemia fue para mostrar que el diseño que tiene hoy en día una red compuesta de muchas redes como es Internet, es un diseño muy resiliente. Es muy tolerante, por suerte, es muy tolerante a fallos. A fallos o a eventualidades imprevistas como puede ser la pandemia o puede ser cualquier otra que venga en el futuro. Esto quiere decir que es infalible. No, no es infalible. Y tampoco, bueno, lo de por suerte es una expresión porque tampoco es por suerte. Internet es resiliente gracias al trabajo de todas las organizaciones que la forman, digamos, todos los que operan alguna red más grande, más chica, mediana, sin importar el tamaño de la red que uno opera, ¿sí? El trabajo que uno realiza, digamos, el cuidado que pone en seguir las buenas prácticas, en seguir los protocolos, ¿sí? En estar actualizado tecnológicamente, en tener los sistemas actualizados, ¿sí? Y protegidos. Todo ese trabajo que hace cada uno en su escala, digamos, es lo que contribuye a la resiliencia total de un sistema, ¿no? En todos los sistemas siempre se dice que la cadena se rompe o el sistema falla por el lado más débil, digamos. Entonces, no, o sea, es fácil hablar de una organización grande que tiene un montón de recursos y, digamos, y tiene posibilidad de realizar absolutamente, de tomar todas las medidas necesarias para contemplar eventualidades, pero bueno, hay organizaciones que no tienen de repente tantos recursos y que es más difícil y tienen que elegir dónde ponen, dónde invierten y dónde hacen énfasis en cuanto a resiliencia y a seguridad. Entonces, digamos, para resumir un poco, Internet fue resiliente y sigue siendo resiliente gracias a todo eso que mencioné. El sistema de nombre de dominio es un sistema crítico para el funcionamiento de Internet, pero también es resiliente. Hay varias características que tiene el sistema, más adelante podemos hablar de alguna de ellas, que lo hacen muy resiliente y muy tolerante a fallos. Y bueno, con respecto al protocolo IPv6, el sistema de nombre de dominio, la mayoría de los que ofrecen el servicio de resolución de nombres, digamos, un poquito para recordar rápidamente, el servicio de resolución de nombres básicamente, podemos decir que consta de dos tipos de dispositivos, los que almacenan la información, o sea, los que tienen la información de un nombre asociado a una dirección y los que buscan la información. Hay equipamiento que busca la información, son los que en general se llaman resolvers, en inglés, o servidores recursivos, y los servidores autoritativos que son los que tienen la información. Entonces, cuando un usuario necesita hacer la traducción, le pregunta a un servidor recursivo, búscame la información, no sale a buscarla el usuario, el buscador, digamos, este tipo de servidor recursivo, es el que busca la información, obtiene el resultado preguntándole sistemáticamente a varios servidores autoritativos y le da la respuesta al usuario. Tanto los servidores recursivos como los servidores autoritativos, la mayoría de los operadores de esos servidores hoy en día tienen sus servicios disponibles, tanto accesibles, tanto utilizando el protocolo IPv4 como el protocolo IPv6. Entonces, desde ese punto de vista, el sistema de nombre de dominios sería que está bastante preparado. Igual, aún hay trabajo para hacer en ese sentido, todavía hay algunos, no es un número significativo, pero sí hay varios que no tienen completamente desplegado el protocolo IPv6 en sus servicios de resolución de nombres, eso sería, por supuesto, que la invitación es a que todos disponibilicen este servicio, tanto en IPv4 como en IPv6, tanto para los servidores recursivos como para los servidores autoritativos. Lo dejo por ahí, Alejandro, y capaz que después podemos avanzar un poco más en alguno de los conceptos. Vale, Nicolás, buenísimo todo lo que mencionaste, se agradece un montón. Bueno, y le tengo una novedad a los panelistas, fíjense que ya incluso comenzamos a recibir algunas preguntas y comentarios en la sección de Q&A, así que tenemos la suerte de que tenemos la audiencia está prestando bastante atención, así que por favor también siéntanse libres de realizar cualquier consulta, cualquier pregunta, no hay pregunta mala, y la idea es conversar también, si me lo permiten, la idea va a ser un poquito informal, que todo pueda fluir perfectamente el panel así cómodamente. Voy a dar la palabra al señor Víctor Calis. Víctor, te encontrarás, por favor. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Gracias, Víctor. Algo que agregues, por favor. Ok, ¿vas a ver para responder la pregunta Bueno, vamos con ello, responde, si la leíste, si tuviste oportunidad de capturar la pregunta del señor Antonio Cueva, qué bueno que la leas, por favor, que tenemos traducción. Ok, según Antonio Cueva, dice, creo que el concepto de transformación digital va más allá del uso de capacidades tecnológicas digitales y comienza con un cambio en mentalidad de toda la organización partiendo del C-Level y desde ahí a cada uno de los miembros de la organización. Obviamente, el uso intensivo de tecnología es real, pero en sí mismo solo es una parte de esa gran transformación de cultura que parte de la estrategia hacia los procesos, todo ello centrado en el cliente. Creo que también, bueno, empezando, o sea, estoy de acuerdo con él, o sea, seamos honestos, o sea, no, la parte de transformación digital, obviamente, si nosotros también no cambiamos cómo hacemos las cosas, obviamente, no va a suceder. Les voy a comentar un poco de nuestra experiencia. Si ya nos decían, esta parte de transformación digital, creemos que se aceleró por la pandemia, o sea, bueno, no es creer, es 100% garantizado, o sea, aquí hubo una aceleración. Les voy a dar, por ejemplo, el contexto bajo el que estamos nosotros. Yo me encuentro en Ufinet, un proveedor de proveedores, dentro del cuadro, o sea, iniciando, yo creo que cuando inició esta incidencia, esta pandemia, este problema, nosotros no, o nadie tenía medio hasta qué punto iba a llegar, entonces, inicialmente, creo que iniciamos con las previsiones, porque si bien, o sea, les voy a dar un contexto, si bien, creo que todas las empresas han trabajado en algún proyecto de control de un desastre, por ejemplo, tener operaciones remotas, o sea, en la mayoría de los casos, o sea, sabemos que esta diversificación que se hace, yo tengo unas operaciones en un país A, y puedo operar desde un país B, sin caso dado ya a pasar, pero ¿qué sucedió con la pandemia? O sea, no era solo la operación del país A la que se afectaba, sino que era el país A, el B y el C incluso, entonces, nosotros desde, desde nuestra propia empresa lo llevamos a vivir, o sea, nosotros ya estábamos preparados para en caso de un desastre poder operar nuestros datos, los datacenters, la red, el NOC, todo estaba preparado para poderse operar de manera remota desde otros países, también tuvimos que prever que esta situación no iba a ser algo que iba a afectar particularmente a una zona, entonces, nos tuvimos que extender a realizar este cambio, o sea, es decir, preparar nuestras áreas de operaciones para que ellos puedan trabajar remoto, en el caso que se podía, obviamente, al ser un proveedor, también tenemos que desplegar personal a sitio, que tuvimos que acoplarnos a las nuevas leyes y regulaciones que iba imponiendo cada gobierno por la situación sanitaria, y en este caso, o sea, yo me imagino que si, igual para nosotros, fue un reto que estábamos bastante preparados, obviamente, para otras instituciones, más que todo las empresas, haber sido un reto mayor, ¿por qué? Porque, o sea, de un día para otro, pasar a trabajar remoto para una empresa que ya lo estaba preparada como la nuestra, tuvo sus complicaciones, por así decirlo, en este caso, otras empresas suprieron, o sea, me imagino mucho más con esto, y qué fue lo que nosotros vimos a nivel de tráfico, de consumo, o sea, les voy a dar el contexto, nosotros al ser un proveedor mayorista, no atendemos el segmento residencial, es decir, yo no atiendo a clientes finales, sino que atiendo a proveedores, y sobre todo nuestro tráfico no estaba muy enfocado en el tráfico de internet, o sea, siendo honesto, no era la mayoría de nuestros servicios, sin embargo, esto empezó a cambiar, o sea, fue una multiplicación de que ahora el tráfico de internet se empezó a volver súper relevante porque qué sucedía en el mundo, en las oficinas, en los países, que todos estaban empezando a dejar sus oficinas y se desplegaban a sus hogares, entonces, ¿qué pasaba en las oficinas? Obviamente, se necesitaba que tuvieran esta conectividad de internet, el tema, mejorarla, obviamente, las ampliaciones, podría decir que se ha multiplicado, o sea, yo sé que, creo que el censo general de la cantidad de ancho de banda que aumentó durante la pandemia fue un 30, un 40%, en nuestro caso, realmente fue multiplicarse un par de veces la cantidad ancho de banda, incluso la cantidad de servicios también, si antes aprovisionaba un servicio de internet por cada 10 de transporte, o sea, eso se ha multiplicado, ahora son 3, 4 servicios de internet por cada 10, o sea, ese cambio, ¿qué nos llevó? Nos llevó, obviamente, centrarnos en trabajar un poco más sobre el internet, sobre la experiencia de nuestros usuarios en internet, entonces empezamos en primer lugar a nivel de operaciones, trasladamos nuestras operaciones para que todo pudiera trabajarse de manera remota, y después a nivel de red, trabajar ampliaciones sobre nuestra propia red, y sobre estas ampliaciones también empezar a trabajar en el tema de calidad de los servicios, porque obviamente, o sea, no es solo creo que nosotros, pero todos vimos que los flujos de tráfico cambiaron, o sea, tal vez cuando antes era irrelevante, no era irrelevante, pero un tráfico de un Zoom, de un Web, de Teams, o sea, si bien existía, no llegaba la cantidad de tráfico, nos llegamos a topar con situaciones donde incluso ya las cortes de los países ya estaban llevando juicios sobre estos servicios, obviamente esta infraestructura tampoco es que estuviera tan optimizada para Centroamérica, porque en muchos casos se encuentran, perdón, para Latinoamérica, porque en muchos casos encontramos que estos servicios se encuentran instalados en Norteamérica, y no tienen rutas óptimas, por así decirlo, para países en el extremo de Sudamérica, como podría ser un Paraguay, o una Argentina, o un Chile, y todo, entonces tuvimos que empezar a trabajar en análisis de flujos de estos tráficos para poder realizar conectividades óptimas y así poder dar un servicio que pudiera apoyar a nuestros usuarios durante la pandemia. ¿Qué empezamos a encontrar? Empezamos a encontrar al ser nosotros, como lo comentaba, un carrier de carrier, nosotros no podemos llegar a un residencial, es decir, yo no puedo llegar al usuario final e implementar, por ejemplo, el IPv6. Yo normalmente le doy transporte al carrier que le entregue ese servicio a los clientes, pero al concentrar tanto servicio, perdón, tanto tráfico ahora en la parte residencial, empezaron a florecer un poco estos problemas que son típicos del IPv6, como por ejemplo el hecho de que existan bloqueos sobre IPs, etcétera, o sea, entonces, o la cantidad o la capacidad de NAD del carrier al no estar utilizando IPv6 o tal, el servicio de IPv4 con un carrier de NAD, obviamente empieza a tener problemas de performance, entonces, ¿qué transformación vimos? Como decimos, es una transformación en el cambio que vimos de la cantidad de tráfico que se movió de un segmento corporativo, por así decirlo, una parte de tráfico de empresas hacia la parte residencial, que al mismo tiempo son personas trabajando desde sus hogares, por lo cual se vuelve un tráfico crítico y también es un cambio, como lo decía esta pregunta que nos hacían, de la mentalidad de las empresas, ahora, yo conozco muchas empresas que no tenían en sus planes ser remotos, nunca, y que ahora están evaluando quedar totalmente como remotos, incluso fue en otro caso, si bien nosotros ya teníamos trabajos que se hacían remotamente, nunca creímos que iban a llegar al volumen que obviamente la pandemia nos forzó y también, o sea, solo para dar un contexto, o sea, la pandemia trajo mucho trabajo por todas las implicaciones que tuvo y ese trabajo lo hicimos remoto, entonces, se cambia como ese paradigma de, ¿por qué no trabajan las personas remotas? No trabajan remotos porque no va a ser eficiente, en este caso lo contradecimos, o sea, durante la mayor etapa de demanda de servicios y todo, nosotros lo logramos hacer todo totalmente remoto y esto también se está pasando a otras empresas que al verlo, yo creo que esto no es algo temporal, no es que el día de mañana termine la pandemia y todos regresen a sus oficinas, sino que va a ser algo que va a quedar y como le decimos, o sea, y si tenemos pérdidas de performance como lo explicaban en la presentación anterior por la utilización de IPv4, realmente la única solución es migrarnos a IPv6, si bien yo no puedo atender a un usuario final y ayudarlos con esa migración, yo el apoyo que puedo dar desde mi área es hacia los carriers de nosotros empezar a promover esta migración a IPv6 para incrementar esta eficiencia en la red y adicional dentro de mi red proveer todos los mecanismos de optimización para los flujos de tráfico que nos estamos encontrando, como decía, ahora es muy relevante el tema de videoconferencias y también todos los mecanismos de seguridad, pues obviamente migramos prácticamente, o sea, cambiamos de cultura, no creo que en ningún momento vayamos a regresar al punto anterior, es decir, en ningún momento vamos a regresar todos a nuestras oficinas, o sea, a pesar de que se normaliza la situación, creo que esto llegó para quedarse la parte de trabajo remoto y con ella los flujos de tráfico que estamos viendo hoy en día. Me encantó que hayas hecho ese pequeño recap de cómo lo vivió Finet durante la pandemia, creo, bueno, no sé, una parte de mí me hubiese gustado estar en tus zapatos y haber vivido esos cambios, esas adaptaciones, esa locura que vieron haber vivido quizás con el tema de Choebanda, los clientes solicitando ampliaciones, tú García también es simpático, no hay que ver el momento estresante, pero me imagino que vas hacia atrás y... No, es increíble, o sea, aumentamos nuestra capacidad de automatización, o sea, el porcentaje de actividades que ahora se hacen automatizadas solo por el tema de anchos de banda es increíble y aparte nuestra red en algunos puntos casi que se multiplicó por cuatro la capacidad, o sea, es increíble, la verdad, una mala época, pero al final buena también. Me alegro que lo hayan superado. Voy a darle la palabra también a Edwin Estrada, pero muy breve, antes, deseo leer la descripción que tiene este panel en la página web, ¿no? Para que nos enmarquemos también en ello. Dice, en algunos países, incluyendo de la región de América Latina, se implementaron medidas de distanciamiento social y confinamiento para tratar de prevenir la propagación del COVID-19. Estas medidas impulsaron aumento en el uso de Internet con un crecimiento de entre un 30 a 40% de tráfico. Este panel en el que nos encontramos busca identificar el rol de cada uno de los elementos críticos de Internet para su funcionamiento durante la pandemia, que fue perfectamente lo que tú mencionabas, Víctor. Ahora, bueno, te dejo la palabra, Edwin. Gracias. Gracias, Alejandro. Muy buen día desde Costa Rica. Un saludo para todos y agradecer de nada la invitación a LACNIC y a CITEL a esta interesante actividad del día de hoy. Y bueno, en esa contextualización que acabas de hacer, pues me es grato compartir las experiencias vividas en mi papel de viceministro de Telecomunicaciones en el inicio de la pandemia. Bueno, lo sucedido en Costa Rica no es distinto a lo sucedido en el resto de Latinoamérica. Nos vimos obligados a recluirnos en nuestros hogares realizando las labores cotidianas desde ahí y definitivamente esto suscitó un cambio en el comportamiento del usuario y tuvimos la obligación de romper paradigmas en este momento. Vimos entonces cómo empezó a utilizarse de manera más fuerte, más intensiva las redes fijas versus las redes móviles que en el caso de Costa Rica a partir de la apertura del sector del sector se vivió un aumento en la penetración un aumento significativo en la penetración de redes fijas. Sin embargo, al vernos obligados a recluirnos en nuestros hogares empezamos a utilizar las fijas que teníamos en ese momento porque las redes móviles que cargaban activos no daban abasto para las necesidades que requeríamos en ese momento. A un lado pues además de estar recluidos también no éramos solo nosotros estaban nuestras familias nuestras parejas nuestros hijos entonces vimos como la demanda de servicios y la demanda de la calidad de la red se vio aumentada en este caso en este caso de nuestros hogares entonces vimos como esa transición que ya se venía dando de manera natural al venir servicios y al venir utilizando los servicios de las tecnologías de información y comunicaciones se debió hacer de una sola vez. Bueno, fue lo que pasó nada, repito, nada diferente a lo que los compañeros están indicando acá vimos que en las primeras semanas de la pandemia en el mes de marzo del 2020 y debido a la gran cantidad de personas haciendo teletrabajo estudiantes en las personas con distanciamiento social entonces se dio un aumento en el patrón de uso principalmente pero también de las móviles y entonces vimos como acá en Costa Rica el crecimiento de las redes móviles sufrió un aumento del 20% por semana y bueno y entonces vimos entonces como se empezaron a realizar las acciones para lograr que las redes dieran avance esa gran cantidad de datos que día a día se iban traslegando igualmente las redes las redes fijas si bien es cierto las redes móviles aumentaron como en las redes las redes fijas debido a ese comportamiento del usuario aumenta hasta un 50% en horas de mayor tráfico y también lograron mantener el funcionamiento normal esto gracias al esfuerzo que se hizo principalmente de los operadores de telecomunicaciones sin embargo también tiene que haber una cooperación y un trabajo conjunto por parte de la rectoría del sector de telecomunicaciones en este caso del viceministerio y por otro lado de la superintendencia de telecomunicaciones que en el caso de Costa Rica es el regulador y la autoridad de competencia igualmente una situación que se dio y que lo vivieron en muchos otros países que fue el aumento moderado del uso de la capacidad contratada por parte de los operadores en el tema de los cables internacionales de fibra óptica entonces a partir de ahí y en mi papel de viceministro de telecomunicaciones lo que hicimos en primera instancia conversar definitivamente el uno de los de los principales elementos para lograr el éxito en ese momento de crisis fue la comunicación y por ende entonces creamos una mesa de trabajo de alto nivel mientras duraba la emergencia bueno todavía todavía se mantiene entre otras cosas de monitorear de atender de asegurar oportunamente la continuidad de los servicios acorde definitivamente a los patrones de uso y a la demanda por parte de los clientes entonces algunas de las medidas que se tomaron en ese momento fue que los proveedores de mayor tráfico se conectaran al punto de intercambio neutro de tráfico y en el caso de Costa Rica existen tres el operador estatal en ese momento el Instituto Costa Rica de Electricidad no estaba conectado al IXP sin embargo logramos que se conectara de una vez por todas al IXP con el fin de reducir ese tráfico internacional y la comunicación se mantuviera en Costa Rica en este caso y con ello pues además de la emergencia que estábamos viviendo y porque la la información o el tráfico no tiene que salir del país entonces con esto se lograba mayor autonomía del contenido la seguridad la rapidez y la disminución de posibles saturaciones en conexiones internacionales igualmente las empresas se pusieron la meta de adquirir más ancho de banda internacional reforzando además la infraestructura de las redes para soportar del tráfico de datos igualmente se establecieron algunas medidas para apoyar a los usuarios y aquí evidentemente de acuerdo con cada uno de los operadores y aquí esto es importante porque en estas situaciones creo que la creatividad abunda y vimos algunos ejemplos como digamos que decisiones precipitadas decisiones sin fundamento técnico que se dieron en diversos países de latinoamérica que no fueron fructuosas y luego se tuvieron que retrotraer se tuvieron que devolver porque las esas decisiones que estaban tomando no eran la más adecuadas y definitivamente estábamos viendo cómo se afectaba el servicio algunas de estas medidas que se tomaron en algunos países por ejemplo fue la suspensión del cobro por parte de los operadores hacia los usuarios repito algunas otras medidas que no fueron que no fueron pero en el caso de Costa Rica los operadores por mutuo propio pues tomaron algunas decisiones como tarifas preferenciales por tiempo limitado algunas negociaciones para el pago recibir la parte de los operadores igualmente beneficios de acuerdo a los servicios contratados el aumento de capacidades el aumento personal para atender consultas es importantísimo en virtud de que al estar las personas en sus hogares y digamos que al ya no estar en las oficinas en las oficinas por ejemplo donde tenían acceso para sus trabajos y tal vez tenían el acompañamiento del equipo de IT al estar en nuestros hogares ya no necesariamente teníamos a primera mano esto entonces lo primero que hacemos es comunicarnos con el proveedor de servicios de telecomunicaciones y por ende entonces es muy importante el aumento de personal para poder atender de manera oportuna esto otro tema interesante que se dio y es fuimos testigos de las decisiones del estado de la falta de o de la posibilidad de impedimento del derecho y circulación sin embargo es importante a Costa Rica hacer esa excepción para en este caso entre otros los proveedores de telecomunicaciones para que pudieran atender in situ de manera las averías o las demandas que estuvieran teniendo los definitivamente el fortalecimiento de las redes fue parte del secreto para que se pudieran seguir manteniendo no solamente las tareas de mantenimiento correctivo acá fueron muy importantes también las tareas de mantenimiento preventivo que se realizan y que se están realizando para que de una manera en prospectiva se puedan evitar los daños a las redes y las consecuentes problemas que pudiéramos tener para este exceso igualmente por parte de la superintendencia de comunicaciones del regulador y aquí es importantísimo este papel pues mantener en conjunto con los operadores y ese análisis en este caso nosotros lo hacíamos de manera semanal el comportamiento de las redes generando reportes como insumo para la toma de decisiones en las diferentes áreas de competencia ya sea por parte del Estado por parte del mismo regulador incluso de las mismas empresas aquí también hay un elemento muy importante a tomar en cuenta y que se debe trabajar que si bien es cierto es el de los operadores en el tema del mantenimiento y de asegurarle a los usuarios el tema de del servicio sin embargo creo que acá los usuarios también tenemos una labor importante y por eso también por parte del Estado se crea unas medidas para concientizar al usuario cómo hacer un uso más eficiente de las redes y aquí algunos de los ejemplos que se dio fue enseñarles a descargar únicamente los archivos que sean necesarios no enviar archivos pesados tratar de por ejemplo administrar el uso mínimo de los correos masivos priorizar en la medida de lo posible el uso de las herramientas colaborativas de voz todos estos consejos que se le puedan brindar a los usuarios para que repito hagan un uso más eficiente viendo el teléfono también todo esto ayuda también en estas medidas es importante también porque la pandemia no ha finalizado realmente yo creo que el tema del teletrabajo llegó para quedarse visto también que ha sido fructífero que se cumple con las metas entonces es un tema que va a seguir creo que aquí es importante entonces tener claro cuáles son esas acciones que debemos seguir haciendo yo creo que es importante entonces promover el despliegue de fibra óptica en virtud de ese cambio de comportamiento del usuario que en el cual nosotros teníamos un teléfono móvil que era medio de comunicación teníamos nuestras redes fijas en nuestros hogares tal vez con unas velocidades y unas capacidades no tan altas debido al tipo de uso que la pandemia y por otro lado teníamos nuestras redes en las oficinas y en los trabajos entonces creo que entonces repito es necesario pro despliegue de fibra óptica para fortalecer estas redes fijas que repito de todos modos se sabe que ya se venía dando pero que ahora se ha acelerado entonces repito es necesario mover el despliegue de fibra óptica para poder fortalecer estas redes fijas igualmente seguir con el tema de alfabetización el tema de la digitalización del cliente humano y definitivamente y aquí ya es un llamado a los políticos y a las personas que están en tomas de decisión definitivamente evitar en caer en medidas populistas y soluciones sin fundamento técnico que definitivamente esto no viene al quehacer del mercado y el sector de las telecomunicaciones igualmente seguir trabajando también en los procesos de adopción del IPv6 ahora conversamos algunas de las medidas promulgadas y propuestas por los gobiernos y en el caso de Costa Rica pues también dejando esa línea de por parte del Estado establecer unos plazos para que las instituciones públicas adopten el IPv6 y así de esta manera pues lograr que se derrame incluyendo el privado igualmente los temas de capacitación también de cómo promover y cómo hacer más eficiente esa transición del IPv4 al IPv6 que en el caso nuestro hemos tenido gran colaboración de parte de parte de la NIC entonces estas son algunas de las experiencias que he querido compartir con ustedes desde mi papel en aquel momento en el gobierno de la república y que creo que pueden ser útiles para todos ustedes muchas gracias buenísimo Edwin muchísimas gracias también por ese recap que realizaste varias de tus ideas estuvieron bastante alineadas con Víctor de que el teletrabajo vino para quedarse ahora le voy a dar le voy a pasar la palabra al señor Carlos Martínez quien es el CTO de la NIC adelante Carlos gracias 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 Alejandro y gracias a todos los panelistas que me precedieron la verdad que creo que cubrieron el tema que nos ocupó en el último año y medio en casi todos los temas la verdad que me quedó poco para decir yo quiero agregar algunas cosas solamente coincido con con lo que todos dijeron yo quería agregar algunos mencionar algunos componentes de infraestructura de internet que creo que jugaron un papel clave en que internet funcionara de hecho como suponíamos que debiera funcionar resistiendo hechos inesperados que si bien es una cosa que todos hemos leído desde que empezamos a estudiar de que ese es el origen de internet que fue diseñada para sobrevivir a hechos inesperados para autorrepararse en cierto sentido para escalar en realidad no sé hasta cuando en toda la historia de internet en sus 50 años que llevo internet cuando antes se había puesto realmente a prueba eso creo que en realidad lo que ocurrió a comienzos del 2020 fue un evento único en la historia entonces para hacer un poquito de historia recuerdo haber participado ya por abril mayo del año pasado en 2020 en algunas actividades algunos paneles en los cuales levantaban algunas voces alertando sobre un posible colapso de internet de hecho usaban la palabra colapso de internet en ese momento lo que nosotros tratamos fue de llevar tranquilidad a esos ámbitos en el sentido de que realmente no veíamos que si se salvaguardaban determinadas cosas eso fuera a pasar las determinadas cosas que había que salvaguardar tenían que ver con por ejemplo si hay un corte de fibra que me dejaran salir a los técnicos a la calle para reparar si hay que no se cortaran las cadenas de suministro por ejemplo porque eso en un momento fue sobre todo en algunos países que tomaron una acción o una actitud o que percibieron que su sociedad les pedía tener una actitud muy fuerte de lockdowns y cierres de fronteras etcétera que efectivamente no se cortaron las cadenas de suministro es decir si a mí se me rompe una óptica poderla comprar para reponerla si se me rompe un switch poderlo comprar y poderlo importar para reponerla la buena noticia ahora un año un año y medio casi más tarde es que eso efectivamente salvo algún problema puntual nunca ocurrió nosotros acá en Uruguay en lo que son las compras de tecnología de LACNIC si notamos una extensión de determinados plazos nosotros teníamos más o menos calculado que una importación de un equipo importante demora entre 30 y 45 días y ahora estamos cerca de los 60 pero bueno de alguna manera es una cosa con la que es un dato que si uno lo tiene es un dato con el que se puede vivir o sea no es dramático para nada y de hecho no causó ningún problema importante en ese en el mismo sentido creo que se revalorizaron los roles de algunos otros elementos de la infraestructura de internet concretamente los puntos de intercambio de tráfico y las redes de distribución de contenido las CDNs son quizás dos elementos que por ahí no son los más de los que hablamos más frecuentemente pero creo que durante todo lo que fue el 2020 y lo que está haciendo este año han sido elementos claves que han permitido que internet escale para repasar para los que por ahí no están familiarizados con la terminología un punto de intercambio de tráfico es un lugar es básicamente un switch digamos imagínelo como un switch donde una serie de proveedores de servicios se ponen de acuerdo se interconectan intercambian tráfico localmente sin necesidad de pagar lo que llamamos pagar tránsito es decir pagar ancho de banda hacia el resto de internet y eso tiene dos dos virtudes fundamentales una es el no pagar tránsito muchas veces el costo del tránsito para sobre todo para los para los ISPs más pequeños puede ser un costo significativo y el otro es la reducción de la latencia es decir el poder prestar servicios más cerca del usuario con menor latencia y mayor calidad esto se logra a través de introducir en los puntos de intercambio de tráfico la segunda cosa que nombré que son las redes de distribución de contenido las redes de distribución de contenido de vuelta son de esas cosas que están por todo internet y a la cual le debemos el poder usar cosas como video películas Netflix YouTube lo que ustedes digan de ese tipo de servicios con excelentes calidades y con una percepción de servicio que es casi como uno mirar a la televisión tradicional bueno esas redes de distribución de contenido el lugar óptimo para instalarse es en los puntos de cambio de tráfico o directamente en los ISPs grandes pero donde no los hay o donde hay muchos ISPs pequeños el punto de cambio de tráfico le da un lugar a la CDN para instalarse donde puede hacer lo que tiene que hacer que es estar cerca de los usuarios acercar el contenido de los usuarios entonces eso es un círculo virtuoso por donde lo miren y es una de las cosas que creo que demostró particularmente su valor durante todo lo que pasó a comienzos del 2020 si hay hubieron reportes incluso no solo de la región nuestra sino en Europa de que bueno de que habían algunos problemas de saturación etcétera etcétera es cierto pero lo que pasa es que perdemos de vista lo que es internet como un todo versus lugares donde puntualmente pueden haber problemas efectivamente pueden haber problemas locales donde en determinado barrio o en determinada edificación efectivamente hay un problema de saturación concreto una de las cosas que quedó en evidencia y es muy curiosa porque es es una parte fundamental de la percepción de la calidad de servicio pero es una parte ignorada por todo el mundo es que la mayor parte de los problemas que hay en la calidad del servicio percibido por usuario está en el wifi del propio usuario es curioso pero es hoy por hoy es una de las mayores causas de problemas y reclamos entonces hay temas para trabajar ahí que los proveedores tienen que trabajar con sus propios usuarios ayudarlos a que ese wifi funcione bien más allá de que efectivamente tienen que mantener como bien comentaba Víctor una cadena de ampliaciones y versiones para mantener sus backbones funcionando correctamente para ¿dónde juega o dónde creo que juega IPv6 en todo esto? creo que IPv6 juega de una manera que a veces es difícil de explicar bien que es en devolvernos la internet como era hace 20 años en el sentido de que no necesitar tantas cajas intermedias para poder prestar servicio es decir si hoy tengo como comentaba el día en su presentación si yo quiero hacer comenzar una empresa comenzar una no necesariamente una nueva empresa digamos una empresa existente abrir servicio en un país donde no estaba antes no hay IPv4 entonces las opciones que tengo para hacerme IPv4 son o comprarlo ya vimos lo que está pasando utilizar alguna forma de traslación en realidad voy a tener que hacer las dos cosas en cierto sentido ver qué IPv4 puedo conseguir qué puedo comprar y cómo lo voy a compartir entre muchísimos usuarios y eso tiene un efecto negativo sobre la calidad del servicio percibido por el usuario pero sobre todo tiene un efecto negativo al hacerme introducir piezas de infraestructura que en realidad no son necesarias o podría no necesitarlas es decir si tengo temores de tener una cadena de suministro que se puede interrumpir si tengo temores de que voy a poder reparar las cosas voy a poder reponerlas o tengo tiempos largos de reposición el introducir más puntos de falla no parece una estrategia muy buena en el largo plazo es cierto como también lo comentó Lía en su presentación de que hoy por hoy lamentablemente hay mucho contenido en internet todavía que no está disponible en inversión 4 no es una sustitución o sea no puedo decir no voy a hacer reparación 4 y voy a hacer solo reparación 6 lo que sí puedo hacer y también lo comentó Lía en su presentación estoy apoyándome mucho en lo que él comentó es hacer de que esa digamos ese demonio con el que tengo que convivir no sea de un peso tal que me comprometa toda mi operación es decir todo el tráfico que voy a hacer pasar por el CGN que no sea todo el tráfico que sea una parte y que esa parte tienda a disminuir con el tiempo hoy por hoy nosotros tenemos algunas estadísticas que hemos medido a lo largo del tiempo si ustedes a una red de usuarios que no saben no tienen ninguna particularidad ustedes no le avisan que le van a habilitar hiperversión 6 ustedes le habilitan hiperversión 6 la pregunta es cuánto tráfico esa red o ese universo de usuarios va a cursar por hiperversión 6 y las estimaciones van entre el 35 y el 50 y llegan hasta el 60% dependiendo fundamentalmente de cuánto video consume esa población de usuarios entonces ahí fíjense que en un escenario ni el más pesimista ni el más optimista están hablando que en realidad el dimensionamiento que tienen que hacer de su carrera de Green Hat es la mitad de que si lo fueran a hacer solo con eso entonces ahí ya hay un elemento al cual se le puede poner un precio porque los EGN no son baratos se le puede poner un precio es decir cuánto eventualmente puedo llegar a ahorrar o cuánto en realidad puedo invertir en implementar Improversión 6 sin que me cueste en realidad más y en realidad eso es lo que quisiera ah bueno hay un punto más que sí me quería detener me di vuelta para dar mis notas que es el tema de un elemento fundamental también en lo que es transformación digital y en lo que es el llevarnos las actividades al mundo virtual y es lo que es el crear confianza es decir crear confianza tal en los usuarios que los usuarios se animen a hacer transacciones en línea comercio electrónico banca electrónica pagos etcétera lo que ustedes digan y ahí creo que Improversión 6 juega un papel un papel relativamente poco sexy si quieren pero es un papel importante que tiene que ver con la trazabilidad de las acciones en línea si bien es una cosa que muchas veces de la cual no gusta hablar es una cosa que es clave si yo no puedo tener acciones de antiabuso de protección de abuso digamos precisas entonces voy a tener un deterioro de la confianza de lo que puedo hacer porque las acciones de antiabuso que tengo necesariamente que tomar van a tener daños colaterales muy grandes si yo filtro una dirección IP que en realidad es un carro de Green Hat estoy filtrando mil usuarios cuando en realidad el que está haciendo cosas malas es de repente uno solo entonces eso necesariamente a lo largo del tiempo va a terminar en una digamos deterioro de la confianza en línea de los usuarios este es un mensaje para mí que todas las empresas pero sobre todo los gobiernos pueden tomar y de repente pensar cómo ese tipo de cosas nos afectaría a ellos y ahora sí nada más muchas gracias mil gracias Carlos bueno me encantó muchísimo en lo personal la última parte del comercio electrónico y eso dos décadas escuchando al respecto quizás más y bueno yo creo que no tiene fin y ojalá IPV6 apoye mucho en ese sentido bueno podemos pasar a la ronda de preguntas veo que Nico quiere agregar algo adelante Nico y después hacemos las preguntas gracias Alejandro quería justamente comentar un poco en la línea a lo que venía comentando Carlos y también contestando alguna de las preguntas que vi que están en el chat en el QIA digo en el sitio de preguntas y respuestas hay una pregunta que planteaba Osman que dice respecto a trabajos remotos qué infraestructura de equipos finales se puede implementar sin caer en temas de seguridad y también lo quiero vincular con otra pregunta que estaba en el chat que era sobre el tema de la regulación durante la pandemia digamos con respecto a IPV6 y a los otros a otros temas que pueden ser críticos de alguna manera y relacionar todo eso con lo que tú comentabas Alejandro sobre ese cambio de esa transformación digital digamos yo creo que primero creo que la transformación creo que la transformación digital que catalizó la pandemia no fue planificada de nuevo como decía antes fue una especie de terapia de shock de toda la humanidad digamos y en particular en el tema que nos convoca entonces como no fue planificado en general es un estado de emergencia digamos durante un estado de emergencia uno no tiene tiempo de probar cosas muy nuevas sino que uno lo que hace es aplicar los protocolos que ya tiene practicados y ensayados para los estados de emergencia digamos es en general cuando uno responde en forma de emergencia trata de tenerlo lo más automatizado posible para no cometer errores si yo el barco se me está hundiendo y tiene un agujero y le hago más agujeros se munde más rápido digamos entonces en materia regulatoria por ejemplo yo creo que en general lo que trata de hacer los reguladores es alivianar la carga sobre los operadores alivianar la carga sobre los usuarios y alivianar la carga sobre toda la gestión del estado también por qué no sobre los diferentes sistemas o mecanismos entonces la regulación que puede surgir es una regulación también de emergencia provisoria para resolver un problema de quitar presión sobre algo que está en estado crítico o semicrítico o que podría entrar en estado crítico respecto al tema de la seguridad cuando nos movemos para el trabajo en el hogar como decía Carlos y bueno la respuesta rápida a la pregunta de Osman es ninguna no existe ningún tipo de infraestructura no se me ocurre ningún tipo de infraestructura que yo pueda pensar en desplegar sin caer o entrar en el tema de seguridad de hecho la seguridad se ha vuelto mucho más importante para el usuario cuando nos movemos de la empresa para el hogar a mí siempre me gusta decir y resaltar que cuando yo estoy en la organización tengo un equipo de TI en general las organizaciones mayor o menor medida grandes o pequeñas o medianas tienen un equipo de TI que se encarga del tema de seguridad gente especialista en ese tema que ese es su trabajo digamos en casa no existe eso en casa yo no tengo equipo de TI yo soy el usuario soy el equipo de TI y en realidad la seguridad es algo que en general queda relegado frente a la cotidianidad digamos de lo que yo de mi utilización del acceso a internet en este caso entonces existe una necesidad de incrementar creo yo la creación de capacidades en los usuarios en general y en las organizaciones también pero en los usuarios en general eso viene del lado de las organizaciones y también viene del lado del Estado digamos deben haber se deberían hacer en mi opinión se deberían hacer más y más profundas campañas de formación de la gente en temas simples no cosas complicadas no cosas de larga duración sino cosas puntuales a tener en cuenta de cómo gestionar la seguridad a nivel doméstico en materia de acceso a internet que es después de lo que vimos en esta pandemia es hacia donde se desplazó gran parte de nuestra actividad laboral económica etcétera el mundo se desplazó un poco hacia lo digital mucho más rápido de lo que venía desplazándose la regulación de por qué por ejemplo por qué a un regulador le podría interesar IP version 6 por qué a un regulador le podría interesar protocolos de seguridad para el sistema de nombre dominio como DNSC porque si yo voy a trabajar en regulación o voy a desarrollar regulación necesito una motivación el regulador no se levanta un día y dice voy a regular por regular no tiene que tener una motivación y esa motivación además tiene que ser por el bien general digamos entonces existen varios puntos que se mencionaron algunos de ellos que me gustaría rescatar por ejemplo en el caso de IP version 6 lo mencionaba Carlos la generación de confianza y lo mencionaban antes otros está el tema de los organismos que se dedican por ejemplo a cumplimiento de la ley como puede ser las divisiones de ciberseguridad de la policía u otros organismos que trabajan con el estado o en el estado en materia de ciberseguridad les va a interesar tener cierta trazabilidad para poder investigar sobre ciertos delitos o prevenir ciertos delitos en materia de ciberseguridad entonces si yo tengo un operador por ejemplo que utiliza IP version 4 que todavía no desplegó IP version 6 o sea no utiliza los dos protocolos sino que solo utiliza IP version 4 y además como ya no tiene direcciones disponibles utiliza una misma dirección pública para muchísimos usuarios es muchísimo más difícil esa trazabilidad en los casos en que la normativa o las leyes la policía lo requieran entonces ahí hay una motivación clara para simplificar las cosas como decía Carlos tener menos cajitas en el medio y tratar de generar también más confianza y más seguridad a los usuarios en línea el tema de otros protocolos de seguridad como puede ser aplicación de DNSSEC en el sistema de nombre de dominio también la motivación es clara por lo menos para mí pero no necesariamente para un regulador o para el resto pero bueno cada vez más queremos generar confianza de los usuarios en por ejemplo el acceso a servicios financieros entonces hay un montón de tipos de ataque a la infraestructura tipos de ataque de ciberseguridad a distintas infraestructuras de internet con la finalidad de hacerse de credenciales para acceder a cuentas bancarias etcétera de los usuarios que se mitigan o se resuelven completamente si uno aplica ciertos protocolos de seguridad entonces creo que debería ser de interés de aquí en adelante tanto de las organizaciones como de los organismos de regulación etcétera el por lo menos promover las buenas prácticas y el despliegue de esos protocolos y person-seguridad DNSSEC hay una serie más no son un montón tampoco el paquete digamos inicial para empezar serían cuatro o cinco protocolos digamos que pero si debería promoverse a nivel más a nivel nacional ya digo dentro de las organizaciones y también por qué no empezando por los organismos de gobierno un tema adicional que tiene el tratar todo eso es que para mí como decía hay que tratarlo ahora en el después de la pandemia de nuevo en la emergencia no vamos a innovar en materia de no vamos a tocar lo que están dando porque vamos a correr un riesgo grande romper lo que están dando y empeorar las cosas pero luego de que esto pase y ya está pasando ¿sí? luego de que se aliviane la emergencia y dejemos de correr con el extintor y con el cronómetro digamos las organizaciones a la interna los reguladores a la interna deberíamos deberían sentarse todos en la mesa y decir ok lecciones aprendidas durante la pandemia ¿qué podríamos haber tenido que no teníamos o que no tenemos que nos podría haber hecho la vida más simple que podría haber brindado más seguridad más confianza de la gente bueno esto, esto y esto ok vamos a trabajar en eso y vamos a tenerlo pronto vamos a tratar de no es ah bueno ya pasó esto pasó esta emergencia volvemos a como estábamos antes creo que ya no hay no hay esa posibilidad no existe y tampoco es este muy sabio digamos desperdiciar este todo lo que por la fuerza la pandemia nos enseñó o nos mostró ¿no? Mil gracias Nicolás por ese super recap que hiciste de varios temas antes de pasar la palabra a Edwin y bueno ahorita me toca ya una parte en medio ¿cómo va a necesitar pedirle a los panelistas que respondan muy breve ¿no? ¿no? unos dos minutos de respuesta y dos preguntas que están en el chat para ti Edwin una es de Ignacio Sandoval el que menciona el regulador o alguna regulación en torno a la transformación con el PP6 y luego con una pregunta también del señor Henry Godoy que indica pregunta a Edwin la implementación del PP6 Edwin comentó sobre la adopción temprana por parte de los gobiernos podría darnos más detalles es algo que la línea de colaboración sería algo más forzado con los plazos vale dos minutitos por favor gracias gracias bueno voy a tratar de contestar rápidamente bueno la primera pregunta don Rafael indicar bueno en el caso de Costa Rica el regulador pidió ninguna regulación en este en este tema lo que existe es a nivel de política pública a nivel del plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones una meta pero está dirigida a ministerios e instituciones públicas trayendo a colación lo que se dijo anteriormente en la conversación que es más productivo hacerlo primero a la institución en las instituciones públicas y que luego se derrame y hacer esfuerzos en el tema de las de las empresas privadas igualmente en el caso de 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 la NIC permítame que estoy tratando de bajar aquí la pregunta permítame permítame que me he pegado esto bueno igualmente quería aprovechar mientras mientras logro acceder a la a la tercera pregunta una de las preguntas que hacían ahí era sobre el tema como cuáles eran los principales retos yo bueno definitivamente yo lo veo desde el punto de vista del estado lograr efectivamente crear las condiciones para que las instituciones del estado lo puedan lo acá como he dicho anteriormente nosotros siempre tuvimos el apoyo de la NIC para lograr las capacitaciones y algunos otros apoyos que las instituciones públicas lo fueran haciendo sin embargo repito ha sido todo un gran reto a pesar de que está en la política pública que las instituciones públicas lo hagan y además para efectos masivos también es otro otro reto que existe la implementación masiva en virtud de que se requieren recursos para que los operadores y los proveedores de servicios puedan cambiar los los routers que se les pone en las casas verdad que si bien es cierto algunos otros operadores ya han venido estos equipos que soportan pero algunos otros operadores no lo no lo han hecho vea no pude acceder a la a la tercera pregunta pero tiene que ver con el tema de educación con el tema de capacitación colaboración bueno la repito perdón que le refieras a la de la CNIC que le hizo el señor Henry Godoy el índico la CNIC ha demostrado en su pensamiento que la colaboración o cooperación es más efectiva que la regulación en las prácticas de implementación de IPv6 Eudin comentó sobre la adopción temprana por parte de los gobiernos podría darnos más detalles es algo en la línea de la colaboración o sería algo más forzado con los plazos bueno yo creo que sí gracias yo creo que que podría ir en ambas líneas como dijimos aquí verdad se hizo obligatorio para el estado y ya ha quedado demostrado por lo que han dicho los anteriores panelistas que si se logra ese cambio en el estado se derrama hacia los demás entonces sí creo que tiene que haber un plazo tal y como se está rica para el estado y en las otras líneas tratar de colaborar entonces con la empresa privada a partir de capacitaciones y algunas otras acciones que se puedan realizar para que se vaya haciendo y esa transición de manera paralela exitosa vale buenísimo Edwin y bueno disculpa el apuro este Carlos voy contigo ahorita y la última se lo voy a dejar a Víctor ya Edwin más o menos empezó contestando pero tenemos una pregunta al señor Bertín Gallardo donde le indica ¿cuáles son los mayores retos al cambiar IPv6? sé que te estoy poniendo un reto gigante que la resumas en 75 segundos gracias Carlos gracias Alejandro gracias Bertín por la pregunta en realidad es una pregunta que nos hemos hecho a lo largo de los años y la respuesta a eso va cambiando con el tiempo hoy por hoy me voy a referir rápidamente a un estudio que hizo la CNIC que presentamos en el evento de mayo que tiene que ver justamente con una serie de entrevistas que hicimos a operadores de redes grandes lo que le llamamos los miembros grandes de la CNIC que son en todos los casos son operadoras que tienen varios millones de usuarios en muchos casos y lo comparamos con un estudio similar no idéntico pero similar que habíamos hecho en 2016 y notablemente la respuesta a eso es distinta la respuesta que obtuvimos ahora es distinta lo que se mencionaba en el estudio de 2016 o sea hace ya cinco años era el reto para los operadores estaba vinculado fundamentalmente a lo que se le llaman los EPS los equipos de cliente los equipos que se le instalan en la casa de cliente el modem como le llamamos o el router como le llama otra gente que no tenía soporte para hiperversión 6 y que los que existían en 2016 con soporte para hiperversión 6 eran de un precio mayor es decir estábamos comparando cosas del entorno de 10 o 15 dólares contra 30 o 40 que dicho así parece poco pero cuando uno factoría en eso que de repente tiene que comprar un millón estamos hablando de 15 millones de dólares de diferencia de inversión pero eso era en 2016 hay una cosa hay una característica que tienen los EPS es que los EPS se rompen las cosas están en la casa de la gente y sufren accidentes de distintos tipos los morde el perro les cae un rayo lo que ustedes digan y tienen un ciclo de reemplazo que es más o menos conocido entre 2 y 3 años se termina reemplazando casi todo 2, 3 hasta 5 en algunos casos pero lo que es seguro es que hay un ciclo de reemplazo natural porque simplemente se van rompiendo entonces lo que nosotros interpretamos es que mayormente ese reemplazo se ha ido cumpliendo y las nuevas generaciones de EPS sí soportan hiperversión 6 tanto es así que cuando hicimos este estudio en 2019 2020 la problemática de los EPS ya no apareció ni en el primero ni en el segundo lugar como uno de los mayores desafíos como que ese es un tema superado en el caso de los operadores el desafío que mencionan mayormente en este momento está vinculado a algo menos conocido que son los OSS y BSS que son los términos genéricos que se aplican a los sistemas de soporte operativo ese es el OSS y los sistemas de soporte de negocios que es el BSS básicamente cómo genero órdenes de trabajo para habilitar un servicio nuevo para dar debajo un servicio nuevo ese sería el OSS y cómo facturo que ese sería el BSS esas son las dos grandes problemáticas que son impactadas por hiperversión 6 pero no porque el sistema en sí tenga que correr en una máquina que tiene hiperversión 6 sino porque muchas veces por ejemplo los procesos de tarificación están asociados a la dirección IP del cliente entonces hay una inversión ahí que puede ser mayor puede ser menor para adaptar esos sistemas de tarificación a que entiendan las direcciones hiperversión 6 cuando el cliente es asignado a una dirección hiperversión 6 el problema el problema difícil de tratar de eso es que los OSS y los BSS generalmente no son productos que uno compra en una tienda de software sino que muchas veces son productos muy muy específicos de cada operador entonces es difícil ayudarlo al operador a hacer eso es una cosa que tiene que surgir naturalmente la buena noticia es que lo están haciendo como se ve en las estadísticas de IPv6 que hoy por hoy en toda la región más o menos un usuario de cada 5 ya tiene IPv6 entonces yo diría que hoy por hoy tal como lo reportan los operadores ese es el mayor desafío un comentario adicional y ya sé que me pasé de tiempo y te pido disculpas Alejandro tiene que ver con en qué estamos hoy en la ecos digamos esto es como una como una suerte de carrera de ying y yang entre el contenido y el acceso para el despliegue de IPv6 durante mucho tiempo se decía bueno los operadores decían no hay contenido entonces para qué voy a poner IPv6 si nadie lo va a usar y eso fue cierto durante mucho tiempo después vino en 2012 y 2013 aquellas jornadas del World IPv6 Day el World IPv6 Launch Day en ese momento de repente apareció contenido en internet que al principio era relativamente poco pero jugoso era básicamente Google, YouTube Facebook Yahoo y algún otro que se me está escapando y de repente ahí hubo contenido entonces eso tuvo un efecto tuvo un efecto clarísimo ahí empezó apareció el primer despliegue de la región que fue Telefónica Perú y ahí fueron creciendo y fue creciendo la penetración de IPv6 a nivel de acceso y ahora en qué estamos yo diría que tenemos más un problema de vuelta del lado del contenido que del lado del acceso yo les diría que hay ya una cantidad muy significativa de acceso en IPv6 y nos está faltando ahora seguir trabajando sobre el lado del contenido vale Carlos muchísimas gracias por también ese final estuvo muy bueno el acceso y el contenido siempre es algo muy interesante que fue primero el huevo o la gallina bueno se nos acotó el tiempo pero quiero Víctor que te tomes un momentito para intentar predecir el futuro de lo que tú crees que puede ser la transformación digital por favor y después de ti creo que le va a pasar la palabra César para cortar el tiempo por favor panelistas pongan su correo electrónico en lo posible en el chat para que las personas la audiencia que desee los pueda contactar vale Víctor el futuro por favor bueno yo creo que también contestando una pregunta de alguien que colocaba en el panel de cómo vemos que va a ser este futuro también del 5G sobre todo con el tema de IPv6 o sea yo creo que ya va a ser una realidad o sea todo lo nuevo que va a ir naciendo sobre todo 5G va a ser IPv6 de hecho creo que hoy nos estamos moviendo mucho por ir hacia un futuro donde la tecnología que utilicemos sea bastante móvil como decían si bien la pandemia cambió un poco el comportamiento de habernos encerrado un poco en los domicilios la parte móvil es la que tiene un crecimiento grande y en esa línea yo creo que que el IPv6 va a ser clave también para solventar sobre todo problemas de los mismos que mencionan otros panelistas así tratando de decirlo un poco cortos como decían el tema de seguridad en el hogar si bien se tiene una falsa creencia que este tema de del hecho de no tener un NAT nos expone un poco más al final los demarcadores los CPUs que ahora estamos instalando ya traen sus propios firewalls que cumplen con esa misión y realmente yo veo más problemas en no migrarnos ¿por qué? porque he visto empresas que tienen sus sistemas de tienen sus equipos que se entregan equipos similares a SD-WAN por ejemplo que le pueden entregar a un usuario para que él tenga su home office con sistemas de seguridad sin embargo ¿cuál es el problema? que al pasar por NAT si no cumplen con todos los requerimientos de esa aplicación o de este sistema no lo pueden hacer ya con IPv6 creo que lo podríamos hacer entonces igual yo sé que el contenido hoy en las mediciones que se dicen que tienen es un 50% yo si lo estoy honesto en un análisis interno que nosotros hicimos y sobre todo enfocado al segmento residencial nosotros estimamos que el contenido que se puede entregar hoy en IPv6 es ya de un 80% entonces fuera de esto y de la reducción de costos por razones de SIGINAT y todo yo creo que es perfectamente entendible que ya a un muy corto plazo podamos estar realizando estas migraciones masivas para ya trabajar nativamente sobre esta plataforma Víctor excelente resumen y 5G con IPv6 un fuerte aplauso virtual a ustedes de verdad que ha sido super provechoso Edwin Nico Carlos Víctor y te paso la palabra César gracias muchísimas gracias a los panelistas por tan interesante presentación los detalles han sido muy bien conceptualizados en la medida de cada uno de los puntos de vista de los distintos actores del ecosistema de internet gracias Alejandro por moderar el panel número uno y también por esto moderar también la presentación de Lee Howard ahora siguiendo con la agenda damos paso al segundo panel el panel denominado rol estratégico de IPv6 hacia el futuro la situación actual de pandemia nos ha planteado diversos desafíos hacia el futuro en donde las empresas gobiernos nuestros ciudadanos hemos requerido de internet como herramientas fundamentales para nuestra vida cotidiana esto ha requerido de que internet tenga característica de escalabilidad para maximizar estos beneficios y sobre todo hacia el futuro un futuro dinámico en el desarrollo de esta herramienta desplegar IPv6 es fundamental para tales propósitos y en este panel tratamos de identificar cuál es el rol estratégico de implementar IPv6 con miras hacia el futuro tenemos cuatro panelistas tenemos a Oscar Robles nuestro director ejecutivo de la CNIC Bruno Ramos director regional para la oficina regional de las Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones a Juan Olmos director general de sistemas informáticos del NIC AR y a nuestro colega Wesley Correa experto en temas de ISP empresario y consultor de la empresa Telecom Entrenamientos cada uno de los panelistas hará una pequeña presentación y luego entonces iremos a una sesión de preguntas y respuestas no me queda más que darle el paso a Oscar con la presentación adelante Oscar muchas gracias gracias César un saludo a mis compañeros en el panel para eficientizar el tiempo déjame entonces compartir mi presentación déjame un segundo esta va a ser la más indicada ahí está me confirman que están viendo la presentación si la estamos viendo Oscar adelante perfecto perfecto muchas gracias bueno pues voy a intentar expandir un poco la idea que les planteaba al principio que en algún momento IPv6 dejó de ser más una decisión de negocio una decisión inclusive técnica de los operadores mucho tiempo pensamos bueno esto es una decisión de aquellos operadores que quieran o que necesiten seguir creciendo o que quieran innovar pero ya no es así hace algún tiempo dejó de ser esta una razón exclusiva para desplegar IPv6 y ahora se ha convertido en un aspecto todavía más trascendente a los operadores y esto obviamente tiene un impacto en no solamente en gobiernos sino en todos los actores que participamos de este ecosistema déjeme entonces les voy a platicar antes déjeme presentar quienes somos que es LACNIC para quienes no nos tengan todavía en el radar LACNIC es la entidad responsable de administrar los recursos numéricos de internet básicamente las direcciones IP y los números de identificadores de las redes en internet somos una asociación establecida en Uruguay una entidad sin fines de lucro una entidad internacional sin fines de lucro con más de 12 mil asociados entre miembros muy diversos que van desde grandes operadores ISPs pequeños empresas universidades gobiernos etcétera somos uno de los cinco registros regionales en el mundo que tienen este rol ahora ¿de qué hablamos cuando hablamos de direcciones IP de estos recursos numéricos? bueno básicamente hoy cada dispositivo que está conectado a internet tiene una identificación numérica y esto es una dirección IP durante mucho tiempo se utilizó el estándar IPv4 pero no siempre se ha utilizado el estándar IPv4 el IPv4 nació a finales de los 70's pero se empezó a utilizar hasta los 80's ¿sí? es decir apenas estamos por cumplir 40 años de IPv4 cuando el internet ya tiene 50 años primero se utilizó un protocolo más viejo IPv4 se ha utilizado durante 40 años pero también a principios a mediados de los 90's perdón se definió el nuevo protocolo IPv6 que sería como el paso al internet estable ya no al internet en proyecto ya no ese internet que tenía un crecimiento exponencial de 1000% año con año sino que un internet más estable que es el que nos ha sorprendido ahora siendo resiliente ante los diferentes desafíos entonces este IPv6 es el que llegó para quedarse y es el que nos ofrece la posibilidad de conectar no solamente a cada usuario de internet no solamente hay suficientes direcciones para conectar a cada usuario de internet sino además para conectar a cada dispositivo de internet y es hacia allá hacia donde quiero este explicar por qué IPv6 es tan estratégico bueno primero por una cuestión muy simple en América Latina somos aproximadamente entre 600 y 700 millones de personas dependiendo la fuente que utilicen dependiendo obviamente los territorios que identifiquen y de estos tenemos aproximadamente 400 millones de usuarios de internet en la región de los cuales nos falta por conectar es decir nos falta por conectar aproximadamente 240 para conectar a toda la población o para conectar al resto de la población en la región y solamente tenemos 200 millones de direcciones IPv6 estas ya fueron asignadas nos queda un millón por asignar este millón de direcciones por asignar no va a ser suficiente para conectar a los 240 millones de personas que nos falta por conectar por lo tanto si el estado si los los gobiernos tienen en su esfera de acontecimientos proyectos de desarrollo tecnológico que involucre conectar a las zonas desconectadas conectar a las poblaciones que tienen más desafíos para conectarse a internet tienen que tener en cuenta el desafío de IPv6 de lo contrario las posibilidades de que reciban un internet de baja calidad y no estoy hablando de velocidad de baja calidad un internet limitado en muchos sentidos donde algunas aplicaciones no funcionen donde por más que les aumenten la velocidad de acceso digamos no van a tener la velocidad que quisieran donde no van a tener un internet digno para recibir educación o para tener un trabajo bien remunerado por ejemplo si no tiene IPv6 van a tener todos estos desafíos entonces esa es la primera razón de por qué IPv6 se ha vuelto estratégico la segunda razón de por qué IPv6 es estratégico básicamente porque si no tenemos suficientes direcciones para conectar a los 240 millones de personas o 250 millones o 200 millones de personas que nos falta de conectar mucho menos vamos a tener direcciones suficientes para conectar a los dispositivos que van a que intentamos conectar en los próximos años recuerden que Internet de las Cosas y todos estos conceptos de Smart Cities Industria 4.0 Smart Homes la posibilidad pues de tener despliegues de soluciones para tráfico para movilidad para contaminación para recursos naturales requieren de una cantidad de sensores que muchas veces tienen ya la capacidad de tener un identificador IP el stack de IP que le llaman es decir es una pequeña computadora que no solamente puede sensar el ambiente no solamente puede sensar la temperatura la luz o algún otro factor sino que además tiene ya un stack de IP claro hoy quizá no son todos esos sensores porque son sensores mucho más simples pero la expectativa es que cada vez más los sensores más sofisticados los sensores más complejos tengan esa capacidad por lo tanto se requiere que todos esos dispositivos tengan suficiente disponibilidad de direcciones IP y la única forma de asegurar esa disponibilidad es a través de direcciones IPv6 IPv4 es imposible como escuchábamos hace unos momentos con la charla de Lee Howard no hay suficientes direcciones aún adquiriéndolas en el mercado secundario las posibilidades es de que no van a obtener suficientes direcciones para conectar cada uno de los sensores cada uno de los dispositivos que intervienen en este tipo de soluciones cada una de las cámaras por ejemplo cada uno de los sensores de temperatura de movimiento de paso de autos etcétera la tercera razón es que internet requiere de confianza de los usuarios internet requiere que los usuarios tengamos una sensación de seguridad y solamente IPv6 permite una trazabilidad de transacciones hasta cierto punto y le permite al operador esa capacidad de mapear una dirección con un grupo de suscriptores esta trazabilidad se ve seriamente limitada con IPv6 y como les decía ante la ante la comisión de un delito la trazabilidad de las direcciones el poder identificar con un grupo muy reducido de usuarios es fundamental para la seguridad de internet y obviamente para generar confianza entre sus usuarios hago énfasis en ese grupo reducido porque hoy con IPv4 no hay tal cosa que mapeara a un usuario reducido las transacciones cuando sucede algo en internet el operador no tiene esa capacidad para identificar que grupo de suscriptores reducidos realizó dicha transacción y de pronto va a entregar un listado de no sé 200 500 mil posibles conexiones que sucedieron en ese mismo instante y que utilizaron esa misma dirección IPv4 con lo cual obviamente delitos que se realizan a través de internet pueden verse seriamente limitados en su investigación y obviamente en su resolución si no se tienen estos mecanismos por lo cual entonces tenemos estos tres elementos estos tres aspectos de los cuales de los que quería platicarles como los los aspectos que hacen de IPv6 como estratégico la posibilidad de conectar a todos los que nos falta por conectar la posibilidad de conectar a todos los dispositivos que quisiéramos conectar para desplegar las soluciones que hacen una mejor sociedad y la posibilidad de entregarle a los usuarios un internet más seguro y más más confiable rápidamente paso a una sección de bueno y cómo estamos en la región con IPv6 porque si esto es estratégico porque no lo hemos dado ese paso en la región bueno ya explicaba Carlos hace unos momentos algunas de las razones por las que este despliegue no se ha hecho en la región pero también hay buenas noticias mezcladas con un llamado a la acción la buena noticia es que tenemos en la región un 25% de despliegue como decía Lee Howard de digamos de posibilidades de accesar a IPv6 en algunos de los países el problema es que como los promedios siempre resulta que alguien tiene muy poco y alguien tiene mucho de esta medición en el caso por ejemplo de México Brasil Uruguay son los países con mayor nivel de despliegue o penetración de IPv6 en la región mientras otros países se quedan muy atrás y ese es el desafío ese es el desafío de cómo lograr que en estos países logremos tener este despliegue de manera cercana ¿cómo podemos ayudar desde cada una de nuestras organizaciones a que esto suceda? pues bueno básicamente todos podemos hacer algo como le decía la la forma de llevar a cabo estos esfuerzos es a través de la colaboración entre los diversos organismos que participamos en el ecosistema porque no es solamente una cuestión de los operadores no es que solamente los que llevan a cabo estos negocios o estos accesos o estas transacciones son los responsables de desplegarlo claro ellos van a ser uno de los beneficiados pero realmente tenemos beneficios para cualquiera como pueden ver en esta tabla en la parte superior derecha los ISPs obviamente son los que son más beneficiados por este despliegue porque obviamente son quienes llevan a cabo este negocio pero por otro lado tenemos otros actores como las universidades los usuarios finales el mismo gobierno los estados que se ven beneficiados al tener estos este despliegue acelerado o de manera de manera adecuada solamente como ejemplo y para empezar a cerrar ¿qué puede hacer los gobiernos para acelerar este despliegue? bueno como vimos en la gráfica anterior hay una serie de beneficios que le aporta el tener este despliegue pero veamos entonces ahora cómo puede colaborar el estado los gobiernos los reguladores el sector de las telecomunicaciones para favorecer este despliegue tenemos dos formas la regulación tradicional que obviamente siempre es un mecanismo y por supuesto que el estado tiene esta no solamente esta libertad este derecho sino también la responsabilidad de aplicar regulación cuando lo necesita pero por otro lado vemos también la colaboración o la cooperación lo que hemos visto en la región es que los procesos regulatorios resultan menos efectivos que los procesos colaborativos porque básicamente se establece en los procesos de colaboración un ambiente distinto no hay no hay una no hay un llamado a regular con lo cual hay una respuesta aspiracional de qué va a hacer cada actor para desplegar IPv6 y esa respuesta aspiracional empieza a motivar a los demás a despertar y a llevar a cabo acciones que desplieguen IPv6 en sus redes por otro lado lo que fomenta la regulación es primero un rechazo la mayoría de los operadores dirán bueno y qué nos va a dar el estado para acelerar este este despliegue de IPv6 si lo quieren para tal fecha díganos qué nos van a dar y si el estado no tiene recursos bueno pues entonces me voy a amparar voy a voy a voy a poner un obstáculo jurídico porque pues obviamente esto me cuesta me cuesta dar recursos y si efectivamente le cuesta recursos pero es algo que el operador tarde que temprano va a tener que hacer y si no lo ha hecho muy probablemente no está llevando a cabo el análisis adecuado pero finalmente va a establecer estos recursos jurídicos que no les va a permitir avanzar que va a generar esta fricción entre regulador y operadores y solamente va a haber excusas este van a estar hablando con abogados no con responsables de servicio no con los responsables de la red y no necesariamente van a lograr que esta medida sea efectiva por otro lado los procesos colaborativos como les decía pueden sentar a múltiples partes porque no es solamente con los regulados sino pueden sentar a la academia pueden sentar a los usuarios a las asociaciones de comercio de la industria específica de las TIC y pueden fomentar un despliegue no solamente mucho más efectivo sino más inclusivo más ordenado y en una de esas más acelerada entonces bueno este es el resumen que yo quería plantearles hay muchas cosas que el estado puede hacer aquí tengo algunas algunas ideas por ejemplo este el promover que los operadores retengan la capacidad de mapear cada IP a un suscriptor o a un grupo reducido de suscriptores para ser más específicos y esto obviamente es una una medida indirecta para evitar el uso de CGN o de Carrier Great Nut con lo cual básicamente se fomenta el despliegue de IPv6 y esto obviamente aporta no solamente al despliegue de IPv6 para estos temas de los que queremos hablar sino que también algunas entidades dentro del estado se ven favorecidas como el sector judicial por ejemplo en la trazabilidad de transacciones ante la comisión de delitos y cada una bueno de estas tiene sus diferentes medidas su diferente impacto que puede ser aplicado por ejemplo a nivel interno dentro del aparato gubernamental dentro de las oficinas de gobierno o puede ser a los licenciatarios permisionarios concesionarios como sea que les llamen en cada país a los operadores pues o bien puede ser implementado a nivel nacional algunas con ciertas limitaciones algunas sugerimos no hacerlo pero de cualquier forma hay una posibilidad de que el estado pueda hacer algo pueda fomentar algo con la intención de atender pues obviamente este despliegue efectivo por mi parte sería todo quedo a las órdenes para cualquier pregunta y les agradezco su atención muchas gracias muchísimas gracias Oscar por tu presentación les recuerdo a los participantes del webinar que pueden colocar sus preguntas en la sección de Q&A en donde paulatimamente esto dadas las presentaciones vamos a ir recopilando las preguntas y al final de las presentaciones de los panelistas vamos a hacer rondas de preguntas a los expertos ahora queda el espacio para que Bruno Ramos director de la oficina de las Américas de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones nos haga una breve presentación sobre el rol estratégico de IPv6 en el ecosistema de internet adelante Bruno no te escuchamos Bruno y ahora César me escuchas si ahora te escuchamos adelante si perdón por esto pero yo estoy utilizando dos computadoras estaba estaba en la parte de settings en otra computadora César un saludo muy bueno estar aquí con ustedes un saludo también a mis amigos que están conmigo en este panel muchas gracias por la invitación y yo voy yo voy a hacer un una una más una conversación con ustedes sobre un poco los puntos que estamos tratando desde esta mañana y yo voy a intentar traer un poco más de otras 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 ideas pero la la luz aquí se se termina pero vamos a intentar bien yo creo que en términos de de lo que hemos discutido aquí estoy de acuerdo con los puntos por ejemplo que Oscar ha dicho en tema de la importancia de conectividad de las personas en todos los puntos con relación también a la parte de regulación yo quería empezar un poco tratando de los aspectos más amplios de de las aplicaciones de internet voy a empezar sobre los objetivos de desarrollo sostenible nosotros de la UIT estamos involucrados en el trabajo de ayudar a los a los miembros de las Naciones Unidas en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 si si miramos hace algunos años que este los objetivos fueron firmados en 2015 si si miramos así como 2016 2017 la parte de de chics estaba muy clara en dos objetivos solo después de la pandemia de 2020 hemos visto que todos los gobiernos empezaron a incluir en la planificación la importancia de las tecnologías de información y comunicación para soporte de las actividades de todos los países entonces no solo la implementación de los ODS estaba en la agenda de los gobiernos desde 2015 pero después de la pandemia de COVID está cada vez mayor la cuestión de incluir la parte de tecnología de información y comunicación para soporte de toda la parte económica de los países entonces tenemos siempre dentro de la OIT y el sector de desarrollo la idea de ayudar a los países en términos aquí en Latinoamérica de los problemas de infraestructura pero estamos también ahora viendo la importancia para todos los gobiernos de la región de la implementación de la planificación de la transformación digital como base de la recuperación económica de estos países entonces no sólo la cuestión de acceso que siempre y es todavía la parte más importante que tenemos aparte de los los retos más importantes que tenemos en términos de infraestructura en la región todavía este es el punto pero cada vez más vemos las discusiones de transformación digital que los gobiernos están colocando en la agenda entonces donde esto está hay una ligación con el despliegue de la red de IPv6 bien cada vez más también vemos que en el trabajo de la UIT en el sector de normalización donde tenemos las discusiones por ejemplo de las nuevas redes de IOT de las nuevas despliegues de las redes de 5G todo esto vemos que en estas discusiones cada vez más estamos tratando de términos de intentar tener decisiones o recomendaciones que no están vinculadas a tecnologías entonces dentro de la UIT intentamos hacer esta cuestión pero vemos que el surgimiento de redes 5G y de otras redes no tenemos la posibilidad de no pensar en tener recursos para fornecer capacidad de desarrollo de las redes de nuevas tecnologías entonces como los gobiernos están cada vez más tratando en esta agenda de implementación de tecnología de información como base de recuperación económica y de desarrollo económico no podemos creer que discusiones técnicas sobre específicamente la parte de recursos puedan ser un obstáculo a implementación de esta red entonces ahí yo voy a entrar en la primera parte de una primera reflexión que es imposible no tener no tener el desarrollo de la red de TVC como una prioridad para nosotros entonces las redes de nueva generación las cuestiones de nuevas tecnologías van no solo en corto plazo pero a medio plazo mediano plazo ejercicio la parte de nuevos recursos y tenemos que pensar siempre en fornecer a los gobiernos la capacidad como la área técnica de soporte a esto esta capacidad yo voy a entrar un poco también en la cuestión de que para las personas que en final tenemos que pensar siempre independientemente en la cuestión técnica como las personas van a utilizar cada vez más tenemos que como he dicho después de la pandemia la 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 cuestión de conectividad la cuestión de acceso a aplicaciones mismo las aplicaciones de gobierno gobierno electrónico todo esto está en la prioridad entonces tenemos que pensar de una forma colaborativa que tenemos que conectar las personas pero también posibilidad acceso a nuevas aplicaciones donde las aplicaciones tienen que tener acceso a la parte de address IPv6 pero también la cuestión de capacidad de las personas a entender los cambios de los equipos y los cambios de las vinculaciones que ellos van a tener con estas nuevas situaciones dentro del trabajo de la OIT tenemos los tres sectores el sector de radio sector de normalización sector de desarrollo donde están vinculadas las oficinas de la OIT trabajamos mucho en la cuestión de capacitación entonces esto está en el topo de la lista de actividades que tenemos hemos hecho acuerdos con gobiernos para poder trabajar en planes de capacitaciones a la medida para los gobiernos para los técnicos para implementación de planes de gobierno electrónico algunos gobiernos ya tenemos listo y posibilitar que los técnicos del gobierno tengan capacidad de saber los problemas y también las soluciones dentro de cada país lo que ellos pueden hacer en el futuro un ejemplo de los cursos que tenemos es la parte de un curso que estamos haciendo con base en la ITU Academy sobre la cuestión de IoT y industria 4.0 tenemos un curso para varios países en la que estamos tratando la parte de arquitectura IoT y ecosistema IoT también y una cosa importante sobre IPv6 para redes 5G cuál es la finalidad de esto es posibilitar que los agentes públicos tengan capacidad de entendimiento de las herramientas que los puedan tener para posibilitar que las políticas públicas no sean un bloqueo al desarrollo de cada país bien he tratado de algunos temas más voltados a tener la idea de focar nuestro trabajo como expertos del sector de TIC en las personas cómo podemos desarrollar en términos económicos cada país utilizando las TIC para esto dentro de este pensamiento creo que las soluciones siempre van a aparecer si tenemos la idea que el sector TIC es hoy un sector de prioridad nacional de todos los países cualquier tipo de innovación es una cosa que es imperativa para los países no podemos más pensar en términos de vamos a esperar el desarrollo de las nuevas redes 5G para después pensar que hoy no tenemos por ejemplo redes 4G en todas ciudades de mi país no tenemos que pensar que las nuevas tecnologías van a aportar nuevos conocimientos y los gobiernos tienen de una forma estratégica a posibilitar todo este despliegue para terminar cómo hacemos esto esta es una cuestión de que después de los años 2010 más o menos donde hemos tenido dentro del mundo una discusión muy grande sobre el papel de cada institución internacional hoy en día está muy claro que el trabajo colaborativo de cada institución para aportar y trabajar en conjunto de forma al desarrollo normal de la internet como prioridad es prioritario tener este trabajo colaborativo dentro de cada expertise de cada institución para posibilitar el desarrollo de las redes y yo creo que en mis conversaciones con los gobiernos todos los gobiernos que están empezando a trabajar una planificación de planificación digital para el futuro tienen conocimiento un poco de algunas instituciones entonces nuestro papel yo creo que este evento aquí es un evento que va a traer conocimiento del papel de cada institución dentro del aporte del desarrollo de las TIC para que los gobiernos puedan tener una visión más holística de todos los trabajos que tenemos dentro de la OIT en especial como he dicho trabajamos mucho dentro del sector de normalización en la parte de desarrollo de nuevas recomendaciones para el desarrollo de las nuevas redes tenemos en el sector de desarrollo un enfoque muy grande en capacitación donde ofrecemos cursos a la medida para los países en especial de nuevas tecnologías el desarrollo de nuevas capacidades buscando siempre estar con un pensamiento en las nuevas aplicaciones que van a aportar estas nuevas tecnologías el trabajo de la OIT con los socios estratégicos de la región estamos trabajando mucho y tenemos por ejemplo trabajos de proyectos específicos con cada país para por ejemplo desarrollo de capacidades de ciberseguridad para algunos países trabajo en la parte de redes comunitarias y acceso y nuevas aplicaciones para otro un trabajo muy grande en inclusión digital y capacidad de las personas entonces la cuestión para mí de esta discusión de la migración para IPv6 es que es una situación que está ocurriendo va a ocurrir tenemos que posibilitar a los miembros a los países el entendimiento de la situación y cómo podemos ayudarlos en este trabajo César era un poco esto que quería decir y yo creo que en la parte de preguntas podemos discutir un poco más como un diálogo sobre el papel de cada institución sobre cómo podemos aportar más gracias muchísimas gracias Bruno por tus palabras iniciales muy remarcados el camino que está tomando la UIT en los distintos sectores respecto a los temas de TIC ya habrá más tiempo dentro del panel para discutir el papel fundamental de cada uno de los sectores dentro del impulso de IPV6 como un tema estratégico el siguiente punto esto vamos a estar dandole el paso a Juan Olmos Juan es el director general de sistemas informáticos del NIC AR el cual nos comentará un poco de papel que ha jugado el NIC AR dentro del impulso del IPV6 Juan te escuchamos adelante muchas gracias César voy a comentar un poco brevemente qué es lo que se viene trabajando cuál es el contexto actual en relación a la implementación de IPV6 claramente las redes son un componente clave en el desarrollo de cualquier comunidad tanto desde el punto de vista de inclusión digital como en acercar a la ciudadanía servicios de valor mayor posibilidad de interacción y de conexión para poder lograr con el objetivo final de lograr una mayor calidad de vida de la ciudadanía este desarrollo no puede verse limitado por una cuestión como la escasez de direcciones IPV4 si bien aparece el NAT como un paliativo no es una solución de fondo dado las características técnicas que tiene de complejidad de arquitectura degradación de servicios y sobre todo pérdida de trazabilidad que es un factor muy importante para sobre todo para cuestiones que tienen que ver con el combate de ciberdelitos u otras cuestiones de ciberseguridad ahora bien nosotros comenzamos la gestión a fines de 2019 tuvimos unas primeras reuniones con los principales actores sobre todo del estado argentino involucrados en esta cuestión principalmente con la subsecretaría de tecnología y las telecomunicaciones lo que anteriormente era la CETIC el ENACOM la ONTI y bueno nosotros desde el lado de NICAR argentino lamentablemente no pasó un mes desde que tuvimos las primeras reuniones que apareció la pandemia y que ha cambiado las prioridades y las agendas de cada uno de nosotros hoy ya estamos retomando estas conversaciones para seguir trabajando en el tema hemos tomando diálogo con LACNI y con otros actores sobre todo del sector público y académico porque esta es una cuestión que si bien el estado aparece como impulsor o como motor de de esta transformación que hay que realizar esto no se puede llegar a cabo sin la participación de todos los sectores involucrados así que estamos estableciendo una agenda de trabajo que seguramente en breve ya van a tener novedades sobre las distintas actividades y reuniones que vamos a estar llevando adelante para poder encarar el tema solamente poner un poquito en contexto gracias gracias Juan por tus comentarios quisiera darle el paso a Wesley Correa Wesley nos ha acompañado en varios eventos de LACNI y es conocedor de los temas de IPv6 quisiéramos ver tu presentación adelante adelante muy buenos días a todos sean todos muy bienvenidos a este seminario voy a compartir aquí mi presentación yo les preparé algo para presentarnos bueno vamos a hablar un poco sobre el problema estratégico del IPv6 en el futuro que es el tema de ese panel ahora tengo aquí una pequeña presentación mía pero como esa charla estará estará grabada para que ustedes puedan revisar después para saber un poquito de mi historia y vamos a entender por qué es importante el IPv6 en el futuro de internet y eso hemos visto muy exponencialmente en este último año la relevancia de las conectividades de las telecomunicaciones de las comunicaciones en sí obtuvo un aumento muy grande debido a la pandemia hemos visto que muchos de los que no estaban conectados sintieron la necesidad de estar conectados sea por el teletrabajo sea por la necesidad de mantener su negocio quizás algún comercio que no estaba en línea no hacía ventas en línea tuvo que conectarse para seguir seguir laburando entonces hemos visto que en este último año la subida de las conectividades de los usuarios nuevos en el internet se ha crecido muchísimo y por qué eso justamente porque el internet fue el único medio de comunicación de trabajo y incluso podemos decir que la gente necesitaba prácticamente la internet para vivir entonces vamos a compartir aquí algunos números de un estudio hecho por We Are Social y Hootsuite acerca de los estándares de crecimiento de internet solamente evaluando el último año y ahí vamos revisar si realmente es importante o no el IPv6 para que podamos seguir creciendo ahí tenemos una primera imagen que habla acerca de la cantidad de usuarios de internet en un total hoy estamos hablando de más de 4 mil millones de personas que son aproximadamente 60% de la población mundial hemos visto que los más distintos actores en el escenario de internet a nivel global tenemos ISO tenemos los RIR tenemos los NIR tenemos los distintos entes que están colaborando para eso trabajan siempre para que tengamos la mayor cantidad de gente conectada a la internet ¿por qué? porque eso va a facilitar la vida de las personas antes anteriormente para que uno pudiera por ejemplo hacer un posgrado tenía que ser 100% presencial o un posgrado una maestría ya se puede hacer casi que en su totalidad en línea muchísima base de conocimiento muchísima fuente de recursos de información podemos encontrar en la internet y cuanto más gente conectada más gente vamos a tener compartiendo información más gente vamos a tener usufruyendo de esa información que tenemos en la internet y ahí ese mismo estudio sigue con la diferencia entre enero de 2020 y enero de 2021 o sea en el año de la pandemia incluso ese estudio llamó ese año de el año digital en el año de la pandemia tuvimos una subida de más de 316 millones de usuarios en la internet a nivel global y eso representa un 7.3% puede parecer poco en percentual pero en números absolutos 316 millones de usuarios son muchísimos usuarios más y eso hace una gran diferencia en una plataforma en una internet que no está preparada para esa cantidad de usuarios asistimos anteriormente a las presentaciones de Oscar y hemos visto que las direcciones IPv4 que tenemos disponibles no son capaces no tiene la capacidad de direccionar ni a los usuarios mucho menos a los dispositivos que estos usuarios tienen porque hoy un usuario comúnmente tiene al menos un smartphone y en su casa ya tiene un smart tv computadoras y muchísimas otras cosas entonces esta cantidad de usuarios se refleja en muchísimos más dispositivos conectados en esa otra imagen tenemos ahí que más del 90% de los usuarios de internet lo hacen por smartphones y eso fomenta obviamente otras tecnologías como el IoT como muy bien puntuado por los demás compañeros del panel el IoT vino para quedarse y va a ser parte de nuestra vida va a ser parte de nuestro diario vivir sea por los sensores de temperatura de oximetría sea por una heladera que te va a decir te va a enviar una notificación push en su smartphone diciendo que te falta la carne para el almuerzo te falta la leche de los niños o sea estamos conectados y eso no hay camino de vuelta necesitamos conectarnos aún más y estos 90% que hacen uso de tecnologías mobile son usuarios que sí o sí en un futuro muy cercano estamos diciendo poquísimos años van a ser usuarios de soluciones IoT sea en sus hogares sea en un auto que se llegue y se engancha el teléfono y él automáticamente ya sabe para dónde quiere ir sea por cualquier clase de notificación que esté conectada esté prácticamente enganchada haga parte de nuestra vida y eso obviamente hace falta que despleguemos aún más el IPv6 y ahí tenemos una lámina más que habla acerca de los percentuales de usuarios de internet en las distintas partes del mundo y revisamos ahí en esa imagen que el continente americano o sea tanto la parte de la América del Norte Central y la América del Sur representan muchísimos usuarios tenemos por ejemplo la Asia que es el mayor fabricante de tecnología hoy sea por ensamblar productos o sea realmente creando nuevas tecnologías no tiene tantos usuarios por ejemplo cuanto la América del Sur o cuanto la América del Norte entonces estamos mirando ya estamos en miras y en ganas de que muy cerca más de 80 y llegar a 100% de la población conectada y para eso necesitamos de que será que sin IPv4 disponibles echando mano a recursos como Cargill Reynat o echando mano a otros recursos para reutilización de direcciones IP será que es posible llegar a cifras como 70 80 100% de la población conectada eso es imposible porque como ya apuntó por los demás compañeros en el panel necesitamos de trazabilidad necesitamos de niveles de calidad algunos servicios principalmente en el home en el home office algunos servicios de VPN no trabajan sobre NAT o sea tenemos que tener sí o sí una IP pública versión 4 o tener disponibilidad IP versión 6 y estamos caminando para un mundo donde todo se ajusta principalmente basado en los números de habitantes en la población por ejemplo vemos que el aumento de la población fomenta obviamente el aumento por la producción de alimentos el aumento de mejores técnicas de habitación y todo ese tipo como puntuado incluso por Oscar acá por ejemplo en Paraguay yo vivo en Paraguay en Paraguay Brasil otros países también que son productores de alimentos en larga escala existe una terminología que es muy conocida por prácticamente todos los agricultores no estamos hablando de personas que tienen maestría por grado y ninguna de esas formaciones es la agricultura de precisión y la agricultura de precisión significa producir más en el mismo espacio y a que estos productores están echando mano a la tecnología y cuanto más tecnología cuanto más IoT sensores por ejemplo que van a medir la humedad del suelo el pH van a medir en cuál lado hace falta hacer una pulverización en cuál lado hace falta hacer una irrigación en cuál lado hace falta agregar alguna cosa para que la tierra pueda producir más y eso es lo que están echando mano porque cada día más nacen más personas y cada día más son más personas para alimentar y la tierra no crece continúa siendo la misma tierra y hacer por ejemplo un corte masivo de árboles y forestas no está en pauta no es una opción o sea tenemos que producir más sin deforestación sin cortar árboles sin cortar más de lo que ya se cortaron y para qué necesitamos y qué necesitamos para eso necesitamos de la diferencia no hay manera de hacer eso de producir y de mantener miles de millones de sensores esparcidos por todo el mundo monitoreando todo lo que falta donde falta y haciendo la aplicabilidad correcta de los insumos para que podamos producir más para que podamos vivir con mejor calidad que el IPv6 y las tecnologías de IoT entonces por esa razón es imprescindible que continuemos haciendo lo despliegue del IPv6 y continuemos entendiendo que es fundamental para nuestro futuro Muchísimas gracias Wesley por tu presentación interesante cómo conjugar la tecnología con el despliegue del IPv6 de manera transversal quizás más adelante habrá alguna pregunta de parte de los participantes en ese sentido mientras hay alguna pregunta voy con unas que tengo aquí para iniciar para romper el hielo como dice Alejandro quisiera preguntarle a Oscar de repente no sé esto viendo que los procesos de transformación digital en la región han sido un poco apresurados y dado el agotamiento de IPv4 que es real que hoy en día impacta el desarrollo de las redes esto cómo podrían cuál sería la recomendación a los gobiernos que están en el proceso en el proceso de transformación digital con miras al futuro del internet cómo cómo deberían encarar estos procesos con escalabilidad trazabilidad y para cubrir a los a los no conectados gracias César lo que planteaba al final de mi presentación era justamente ese enfoque colaborativo donde creemos que tiene un mayor impacto el sentarse con los diversos actores de la comunidad de internet operadores por supuesto que son los que tienen que llevar a cabo las acciones más relevantes pero no dejar de lado a las universidades a las asociaciones de proveedores de acceso a los pequeños a los medianos a los grandes no dejar de lado también a los usuarios que tienen algo que decir la universidad de ahí por ejemplo juega un factor fundamental porque tampoco hay suficientes consultores expertos en el despliegue de estas tecnologías de estas redes con lo cual también es importante empezar a desarrollar esos expertos localmente y no tener que depender de algunos cuantos consultores internacionales que si van a poder hacer el trabajo pero sería ideal que los países promovieran ese desarrollo y las universidades tienen ese doble rol que al desplegar su propia infraestructura de IPv6 van a ayudar no solamente a cumplir con su requisito de innovación tecnológica sino que además van a empezar a formar cuadros de profesionistas de expertos en la materia y con ello empezar eventualmente a dar cursos de extensión para favorecer ese despliegue en el país entonces el mensaje acá para gobiernos es acérquense con los diversos actores promuevan ese intercambio de una manera mucho más colaborativa hemos visto tienen un mayor impacto que los procesos regulatorios por supuesto la parte regulatoria siempre es una opción lo que nosotros les traemos es lo que hemos visto que ha tenido una mayor mayor impacto y sobre todo una dinámica mucho más colaborativa en la comunidad una vez que se sientan las partes a conversar el proceso regulatorio el problema que tiene como les decíamos es que genera esta fricción entre regulados y reguladores requiere de mucha inversión no solamente de tiempo esfuerzo recursos y lo que hemos visto es que no se puede involucrar a otros actores como la academia por ejemplo porque al no ser regulados al no ser sujetos regulados quedan fuera de toda esta conversación entonces siempre es una eterna discusión entre regulados reguladores cuando podría ser un diálogo mucho más enriquecedor mucho más constructor de estos procesos colaborativos y algo también importante que no lo hemos mencionado es que este tipo de experiencias establecen los mecanismos para lidiar básicamente con cualquier otro desafío podemos hablar de ciberseguridad podemos hablar de internet de las cosas podemos hablar de despliegue cualquier otra tecnología que ustedes se les tenga a la mente estos mecanismos ayudan mucho porque efectivamente sientas en la mesa a diversos sectores que te ayudan a balancear justamente con sus diversos intereses porque no es que no tengan intereses es que tienen sus intereses específicos que te ayudan a tener una mesa mucho más nivelada eso sería nuestra sugerencia si gracias Oscar en ese mismo orden de idea y dado que comentas de que la academia juega un papel importante sobre todo los temas de generación de capacidad Bruno comentó que desde la OIT se adelantan algunos esfuerzos en cuanto a la creación de capacidades ¿no? y con miras o apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible Bruno ¿consideras que desde la OIT esto se debe reforzar más el papel de creación de capacidad dado a que existe una amplia demanda de temas a conocer de parte no tanto no solamente de los gobiernos sino de múltiples actores del ecosistema de internet no sé esto ¿qué planteamiento o qué punto de vista tiene la OIT respecto a la generación de capacidades? Gracias César yo voy a intentar son tres puntos que gustaría decirles primero es que si escuchamos este evento desde la sesión uno esta sesión dos todos nosotros estamos un poco en la misma la misma dirección estamos hablando de colaboración de nuevas tecnologías de buscar ordenar con los Estados Miembros con los operadores con todos el desarrollo de nuevas tecnologías la parte de estas nuevas tecnologías van a aportar de recursos necesarios esta es la primera la dos es que yo como responsable de la OIT en la región yo tengo la responsabilidad también de coordinar con los con las administraciones con los gobiernos y las otras agencias especializadas en las OEU la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible que es un aspecto mayor de tratar de vivir en un mundo más sostenible para todos entonces la inclusión de todos que no no hay pobreza no hay hambre todo listo entonces este es mi trabajo y este en mi trabajo es muy claro que nosotros del sector CHIC vivimos un poco en nuestro sector vivimos somos expertos sabemos de las necesidades pero para mí es muy claro en estas conversaciones que estoy teniendo y que los otros sectores no conocen mucho nuestro trabajo entonces no podemos más pensar que el sector de telecomunicaciones de CHIC va a vivir solo y nosotros vamos a posibilitar nuestra expertise si tenemos que tratar en las áreas de salud transporte energía con personas que no conocen el sector de telecomunicaciones no conocen ni quién es IPv6 entonces yo voy a entrar un poco en el punto 3 de la parte de capacitación este punto 2 es que nosotros tenemos que pensar que este trabajo colaborativo no es solo entre nosotros pero intentar buscar pensar con otros sectores económicos otros sectores sociales lo que nosotros podemos aportar el trabajo que estoy teniendo con otras agencias especializadas en los sueños unidos por ejemplo en la parte de UNESCO la parte de OMS la parte de OMS hoy que trabaja mucho en la cuestión de la pandemia todo esto telecomunicaciones está como el sector más que tiene importancia y ellos no conocen entonces este punto 2 es que ahí voy a entrar en punto 3 de capacitación la parte es que nosotros tenemos que capacitar a los otros a pensar que hay necesidades para el sector de telecomunicaciones CHIC y que nosotros podemos ayudar en este desarrollo nosotros podemos decir mira en las planificaciones que ustedes por ejemplo el sector de salud en la parte de telemedicina ustedes tienen que pensar aplicaciones que van a demandar nuevos recursos y nosotros podemos colaborar con ustedes en las discusiones de las políticas públicas necesarias a este tipo de desarrollo el sector de transporte el sector de energía por ejemplo que vamos a tener probes en todos los hogares que tenemos y yo por ejemplo conozco países que están desarrollando toda la parte de planificación de puntas de pruebas sin hablar con el sector de telecomunicaciones el TIC van a pensar que van a tener una otra red para conectividad si ya tenemos conectividad entonces la parte yo escribí aquí en el chat que en la visión de la OIT capacitar los agentes de gobierno es dar herramientas para que ellos puedan no solo el sector TIC pero todos los sectores a tener la visibilidad que hay instituciones que pueden ayudar en la planificación el desarrollo de las políticas públicas de un pensamiento estratégico para el futuro entonces cuando vamos a pensar un poco en un curso sobre nuevas tecnologías 5G en la parte de seguridad en la parte de estrategia de inmigración todo esto tenemos que pensar también en capacitar para que cada país pueda tener el entendimiento de lo que ocurre en nuestro sector de TIC para que ellos puedan contactarnos para que nosotros podamos ayudar yo creo que hemos hemos hecho mucho en los últimos 10 años dentro del sector TIC nosotros necesitamos una situación de colaboración mucho mayor que había en 2010 hoy en día todas las instituciones nosotros el discurso es el mismo colaboración para que podamos desarrollar una internet más amplia más incluyente mejor para todos pero tenemos que pensar ahora también en capacitar a los otros sectores para que ellos puedan utilizar nuestra expertise el desarrollo de planes para el futuro y para terminar César en la OIT como he dicho en la parte de ITEO Academy hay muchos cursos pero en especial pensamos también en cómo tratar de la regulación colaborativa entre los sectores económicos y no solo ese principio gracias gracias Bruno por tus comentarios tengo dos preguntas en el chat vamos con la primera la primera pregunta es de Randall Barnett y nos pregunta o nos comenta la agricultura de precisión requiere adquisición de datos análisis monitoreo en línea y toma de decisiones la velocidad de conexión es primordial por ende 5G e IPv6 es fundamental cuál será la recomendación a nivel de políticas públicas para hacer esto posible no sé si alguien de los panelistas esto quisiera Wesley adelante sí muy buena la pregunta interesante que principalmente en el tema de la adquisición de los datos y todo más velocidad sí pero tasa de transmisión no tan alta pero sí la velocidad es importante y yo creo que los gobiernos van a tener en cuenta eso principalmente cuando empiecen a mirar que la producción agrícola es importante principalmente para la subsistencia local de su propia población como también para la subsistencia de los demás países principalmente los países que trabajan con agricultura y hacen exportación de estos productos eso en parte genera ingreso de impuestos tasas aranceles y todo lo que sea entonces cuando empezamos a dar una mirada a echar un vistazo de manera estratégica hasta el gobierno hasta los entes públicos pueden tener esa sensación de que si hacen algo de manera a facilitar la implementación de dichas tecnologías a hacer financiación o a brindar capacitaciones a que estas personas puedan manejar dichas tecnologías y puedan desplegar estas implementaciones de manera a facilitar y a incrementar su producción eso de igual manera va a reflejar directamente en las arcas del gobierno podemos decir así va a reflejar directamente en todo lo que es arrecadación de impuestos tasas y aranceles entonces yo veo principalmente como ya comentaba por los demás colegas no la imposición pero sí la cooperación cuando hay una cooperación una facilitación una ayuda un apoyo yo creo que todo eso puede desarrollarse de manera muchísimo más sencilla que nosotros imaginamos gracias Wesley por tu respuesta tengo otra pregunta de Carlos hay alguna coordinación entre los organismos que administran los recursos de internet por ejemplo la CNIC ITU etcétera y los fabricantes de equipos TIC para poder converger en la migración o implementación hacia IPv6 al momento de comercializar sus equipos a los ISPs adelante Oscar gracias César sí con justamente con ITU hemos tenido esta colaboración desde hace tiempo nosotros específicamente además nos hemos acercado con algunos gobiernos en la región obviamente hay hay lugares en los que hemos puesto más atención como es el Centroamérica el Caribe algunas partes del Caribe un poco para llevar a cabo ese proceso de concientización de la relevancia de este esfuerzo no solamente a entidades de gobierno sino también a operadores hemos hablado con operadores hemos hablado con algunas entidades relacionadas a TIC o a internet justamente para hablar de la relevancia de este tema nosotros no o sea finalmente como administradores de esta base de datos de recursos no llegamos mucho más allá o sea finalmente buscamos llevar esta información si tenemos también capacitación que ofrecemos a a todos nuestros asociados y al resto de la comunidad ampliada de la región justamente para favorecer este este despliegue lo que hay que tener en cuenta es que son los operadores básicamente los que tienen que darse cuenta de la relevancia para su negocio de este de este despliegue entonces hemos llevado también desde hace tiempo charlas como la de Lee Howard que presenta un punto de vista mucho más orientado al modelo de negocio a la rentabilidad o la falta de rentabilidad que le genera a una empresa como las operadoras de 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 telecomunicaciones y de acceso a internet la falta de rentabilidad que le genera el IPv4 ¿por qué? porque tiene que mantener esa esa operación con todos estos dispositivos intermediarios con todo este costo que le generan las transacciones del tiempo que no puede generar ese servicio esa calidad que quisiera a sus clientes este que los que juegan videojuegos se quejan eternamente de que siempre los matan este en los juegos obviamente este etcétera entonces todos esos desafíos desde el punto de vista de negocio este esos son los que tratamos de llevar pero la decisión final siempre está del lado del operador entonces una de dos o o no están poniendo todas las variables en la ecuación y es ahí donde trabajamos nosotros o bien esa ecuación de rentabilidad de de business sound de de sensatez financiera no les ha dado no les ha entregado la necesidad de desplegar IPv6 creemos que esa decisión o esa cuestión va a llegar tarde que temprano para todos esperamos que cuando les llegue a todos los operadores en la región no sea demasiado tarde o no les cueste tanto porque justamente lo que presentaba Lee Howard es que los precios en el mercado secundario no los que nosotros manejamos para nuestros asociados no tienen nada que ver esos precios lo que lo que está en el mercado secundario se empiezan a incrementar de manera excesiva entonces también como decía Lee Howard hoy la mayoría de los grandes operadores ya hizo este esfuerzo y quienes quedan por hacer estos esfuerzos de despliegue de IPv6 son los operadores más pequeños no los ISPs pequeños los ISPs pequeños ya lo hicieron y muchos de ellos están más listos que los grandes operadores el tema son algunos pequeños operadores de infraestructura de telecomunicaciones que no han hecho este despliegue y es a quienes les va a costar más caro justamente porque llegan en una etapa tanto tardía y esperemos que lo puedan llevar a cabo tarde que temprano gracias Oscar tengo un pedido en el chat le piden amablemente a Bruno si puede plasmar en el chat sus contribuciones en inglés supongo que es de la respuesta que diste en el chat en algún momento Bruno tengo un comentario de Bertín Gallardo el cual considera que actualmente está costando implementar IPv6 transformar digitalmente a las instituciones públicas o privadas en la agricultura o las zonas rurales existen retos para reducir la brecha digital en términos de infraestructuras políticas públicas costos etcétera eso a nivel de comentario tengo una pregunta de Aristides Huete en la cual radica en lo siguiente ¿qué tipo de recomendación han dado aquellos países donde han tenido mucha demanda de internet se refiere al cambio que hubo del 2020 al 2021 según lee Aristides la demanda de internet en este año de pandemia ha aumentado la pregunta es esto ¿cuáles son las recomendaciones a los países con mucha demanda de internet? no sé quién de los panelistas desea corresponder Wesley adelante aunque algunos de estos países no tenga tanta infraestructura de internet así muchos de ellos tienen una buena infraestructura de telefonía móvil y en el mismo estudio que yo compartí por ejemplo he encontrado algunos datos muy interesantes que en Paraguay 102% de la población tiene al menos un SIM card o sea un chip de celular y tiene un celular entonces aunque el país no tenga una larga infraestructura de cable de fibra óptica de backbones sí o sí va a tener algo de telecomunicaciones y este yo creo que sea el camino más eficiente a atacarnos para atacarnos para que podamos llegar a prácticamente 100% de la población y ahí hay por ejemplo el escenario de India donde una operadora nueva relativamente nueva tiene como 5 o 6 años por ahí empezó 100% con IP versión 6 ofreciendo planes súper bajos y atingió así una larga cantidad de usuarios en poquísimo tiempo eso muestra que las tecnologías mobiles son las más fáciles de atingir a aquellas personas a quien realmente queremos atingir que son las personas que no tienen mucho capital mucha plata para comprar una computadora pero sí o sí van a tener al menos un smartphone y podrán estar conectadas a la red y yo creo que de ahí de estas microcelda de estas torres de estas estaciones radio base que atienden dichas regiones sean sean regiones centrales sean lejanas sean colonias sean aldeas de dichas torres vamos a poder así extender tanto el 5G cuánto internet de las cosas cuánto IP versión 6 entonces yo creo que ese sea más o menos el camino incluso yo he prestado asesoría consultoría capacitaciones a muchos WIS que se han convertido en ISP o sea están dejando de atender con las antenitas y están empezando a atender con fibra óptica a sus usuarios y ellos me preguntan ¿debo bajar mis torres? y mi respuesta es no no bajen las torres principalmente porque la internet móvil como hemos visto atinge ya actualmente 90% de los usuarios o sea 90% de las personas que usan internet usan por sus celulares y desarmar torres es andar al revés es irse contra la corriente del río entonces no desarmen las torres sino revisen planifiquen crean métodos y tecnologías hoy ya existen muchísimas para utilización de dicha infraestructura que ya tienen para alargar aún más la conectividad a la gente muchísimas gracias Wesley muchísimas gracias por su participación no sé si podemos dar por concluido todo el panel ha sido interesante sus participaciones hemos compartido algunos puntos puntos de vista diferentes desde distintos elementos del ecosistema de internet quiero agradecerle a los panelistas a Oscar a Bruno a Wesley y a Juan Olmos por su participación en esta sección procedo entonces a hacer algunas conclusiones no sin antes agradecer a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones la CITEL por organizar conjuntamente con la CNIC este webinar este webinar está siendo grabado y en algún momento para referencia de ustedes esto lo pueden consultar en la página web de la CNIC como conclusiones quisiéramos remarcar algunos puntos fundamentales el concepto de transformación digital no es algo nuevo es algo que en nuestra región y a nivel mundial se ha discutido desde hace algunos años se ha visto una ruta de desarrollos en algunos casos ensayados con tiempo en el último año hemos evidenciado una solución apresurada por temas de pandemia temas que normalmente ya conocemos estos desarrollos nos ha impulsado a asumir algunos retos sobre todo en creación de capacidades y darle atención a los recursos críticos en internet tuvimos una presentación magistral de Lee Howard en donde nos detalló la importancia de implementar IPv6 nos mostró algunas estadísticas de la adopción algunos costos asociados al no usar IPv6 costos como bien dijo Oscar hace un rato no de parte de la CNIC sino del mercado en cuanto al agotamiento de IPv4 igualmente Lee Howard compartió algunas ventajas y características fundamentales para el uso de IPv6 en temas de seguridad trazabilidad entre otras tuvimos un primer panel con expertos en donde compartieron experiencias sobre los recursos críticos redes de acceso igualmente remarcaron detallaron que las medidas de apoyo a los usuarios fueron fundamentales para el desarrollo de la transformación digital el fortalecimiento de redes fue un tema que reiteraba a ocasiones los 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 participantes del panel impulsaron como un secreto a todas voces de mantener la la red de internet en funcionamiento lo cual es fundamental para que todos accedan a internet con calidad de servicio tuvimos una presentación de parte de Carlos Martínez en donde nos comenta que a menores latencia con mejores redes de distribución podemos darle continuidad de servicios hoy en día y a futuro obviamente también nos remarcó que el IPv6 juega un punto fundamental dentro del proceso y también lo es la confianza de los usuarios en el papel crítico de las transacciones de trazabilidad como a nivel de ejemplo en un segundo panel esto tuvimos la presentación de Oscar en donde básicamente detalla las razones principales para el IPv6 como una cuestión estratégica conectar a los no conectados acá tenemos alrededor de 240 millones de personas en la región que faltan por conectar ante un agotamiento de IPv4 eso supone un reto grande de parte de todos hablamos de la escalabilidad hacia el futuro hay surgimiento de nuevos servicios aplicaciones que esto nos llevan a conectar a las personas que actualmente están conectadas y en el tercer punto preservar la seguridad digital de nuestros ciudadanos con lo de la trazabilidad de las transacciones desde los gobiernos es oportuno estimular y promover el despliegue de IPv6 en iniciativas nacionales y gubernamentales y es necesario promover a las autoridades a la toma de decisiones sobre la importancia de soportar IPv6 en sus desarrollos de gobierno electrónico la OIT nos 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 enfoca el futuro de las redes de internet basados en los objetivos de desarrollo sostenibles objetivos que son transversales a distintas disciplinas y en ese mismo orden de ideas conocer la importancia o la creación de capacidades en temas de TIC es fundamental para lograr esos objetivos y llevar el conocimiento al sector gobierno en esta en esta en esta situación el link de Argentina esto esto nos comentó algo sobre la creación de capacidades con con los procesos colaborativos esto si bien Argentina tiene una experiencia positiva esto en cuanto a la parte colaborativa de desplieo IPv6 con la coalición se ha visto afectada en el último año por los temas de pandemia pero indica que ya se están retomando las conversaciones y finalmente Wesley nos comentó esto la visión tecnológica hacia el futuro hacia donde debemos encarar el futuro y sobre todo que en IPv6 esto es una solución transversal hacia la escalabilidad y el futuro de la internet eso por nuestro lado han sido nuestras conclusiones si tienen algún comentario alguna pregunta le pedimos que nos las envíen a training arroba lacnic.net y muchísimas gracias por su atención